Mata Ooooooh Tudami Que pesado con las putas cazadoras tío Que carajo Si Si tío eso es muy pesado Esta conmigo eh A ver Vale esta conmigo eh Lo bebo Si negra, si, si negra Que te has dado una vuelta Y luego has vuelto Me cago en tu puta madre Me he deitado otra moto Me he estirado A ver No, no, no Estaba herido Yo le he quitado un motado cerca del barco Yo le he quitado un motado cerca del barco T-Vo Yo estoy Vienen los dos ahí eh Caminando Yo llego, yo llego Ya se, mira He gastado el sprint para nada porque ahora lo gasto yo y te gano No, que te muere Te me muero Te me Qué bueno es lo de darle a la opción Pues yo creo que hay que tener cuidadito con eso Por si acaso No vaya a hacer Nos vayan a banear Sí, mira ahí se va Tiene llave Sí, ya lo he dicho Que vamos a escapar con su llave Negativo Gato Ale, gato Ale, gato Vuelve a por mí Pero no vuelvas a por mí Que no Vale Joder Sí, pero si tal te hubiera muerto Ya sabes lo que pasa con esta mierda O sea que casi no Que me cogieron dos veces del motor Claro, porque para echarte a correr Le tienes que volver a dar al R1 A R1 o círculo Y yo le doy a correr y no corre Digo, pero, pero, ¡corre! ¡Pero, corre! Y vino el Freddy y me hizo ¡Ven para acá! Dios, me cago en tu puta madre Vale ¿Vas tú, Salva? Sí, la... Creo que está con la Giri o... Yo estoy reparando Aquí a tu derecha Vale, vale, sí Está con la Giri Cacho, es que entre... Que ya no se... Viene otra vez Es loco Sí Que el que lleva la llave en la negra No se ha enterado, tío Vale, vale Va por bien, Salva Yo estoy así He dado un... ¿Qué te digo con el hacha, no? O con... Ha dejado pulsado Le doy y te ha dado ¿No? Anda ¿Dónde estás, Jesús? Jack No, pero vete tú a... Vete tú a donde hemos dado Y ya te busco yo Que este ya está acabado La puta madre Falla, no, negra Me cago en tu muerto Que lo sepas Yo estoy así Tiene ping-pong-pong Tiene ping-pong-pong, hija de puta Tiene ping-pong-pong, hija de puta No, ahora me voy a ir por un cuarto. No, yo lo que he reparado ha sido poquísimo la misma. La negra está en la otra punta del mapa. Se ha ido a mordo a curarse. ¿Para eso hace un bodyblood? Muy bien, tío. No, no, no. ¡No, pero no vayas para ella, cabrón, que está ahí! Vale. Creo que me ha dejado, ¿eh? No, no, me sigue, me sigue. Posa de puta. No. No. Ya me mata. No, es que le da el R1 desde su puta casa, tío No pasa nada Menuda sergata, loco Tuneleando de esa manera Para el Shack Viene detrás mía, cabrón, como no va a venir Y no me da Eso, tienes que pegar a palos Que no me da ni con los destrales a un metro Fíjate si eres malo Ah, yo no me hago la bala de esto Y la megania lo baila así No, pero si yo conmigo Ah, si viene Oh, no Ahí no hay palos ya, eh Ah, sí, sí hay La negra está escondida ahí Y detrás Ahora va Ahora es que es muy fácil Es que es muy fácil, tío Hasta que el sótano la ha liado La negra estaba con negocio en urbano La negra no le da la cara en toda la partida Anda, pero mira la puta cochina que está ahí enfrente Ahí delante mía, loco, en tu cara, mira un poquito más para adelante a tu izquierda Es que me podía haber sacado ya ¡Tibake, hijo de puta! ¿Mira? Sí, la trampilla y la negra Ok, ya voy suprimado Que esto no corre más Que voy tirado Va ahí, arrastrándose Que láctima Che, está loopeando No, me podés curar, me podés curar A ver si es mala Lo que pasa es que El blowlast con la cazadora no se quita No se quita eso Coge velocidad Uy, que tonta Se desconecta Se desconecta ¡Ay, mira! Mira Loco, como se desconecta, tío Toda la partida escondió como una rata y ahora que lo pilla Es que es retrasada Es que es retrasada Madre mía Mentiraza Ahora siempre que te las envíen Tú sácala Y así cuando tal Se lo envías y le dices Mira Esto ya ¿Qué coño es? No, yo creo que eso Ellos lo tienen que saber Es que está pasando algo A ver si hay una actualización Y no nos hemos dado cuenta La historia Yote, yote, yote Oh, shit A que pelee Esos que son los pantalones Quedan en la grieta, ¿no? Pero hubiese molado que también Te regalasen la camisa De otro color Yo es que con la MES No tengo No tengo mucho, tío Estoy un poco en la mierda No, yo a la MES Solamente le tengo comprado La skin esta del chino El peinado este Ah, mira Si tengo el Clash Royale, loco What the fuck Madre mía No lo habías borrado Es que me ha salido Una actualización aquí ahora Mirándolo las actualizaciones Para ver si había Me pone Clash Royale Actualización What ¿Y dónde está eso? Madre mía Ah, lo que hice Que lo quité de la pantalla principal Claro, se te habrá quedado guardado En Todas las aplicaciones Sí, sí Que yo lo tenía aquí En la pantalla principal Como ahora tengo por ejemplo El WhatsApp, el Facebook, el Instagram ¿Sabes? Claro, le darías a eliminar En vez de desinstalar A lo mejor, ¿sabes? A ver, ¿dónde coño está? Ah, míralo, está aquí ¿Cuánto tiempo llevo Si yo hago a este juego, tío? Me darán ahora Diez mil cosas, ¿no? No, yo lo que pasa Es que tengo el sonido quitado Creo que Te iban dando cofres O algo así Ok Hola Mira yo voy por Si hombre No se, por el nivel 9 No, no a eso, no que se mira Yo es que hace un montón de tiempo Que no jugaba Al Clash Royale Y encontró Lata 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 Que alanea esa, que miedo Que miedo a Ale Mirada con la camisa del gato De mi gato Alguien me ha escrito un mensaje Son bromis No 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 Sí. ¡Fuera, bicho! ¡Mirad su argón! Bueno, pero... ¿Cómo van a tardar? 20 segundos en entrar, pues os tenéis que callar. Es verdad. El pelicón. ¡Oh, hombre! ¿A quién se lo dice, Illo? ¿Y a mí por qué, Illo? Mira que te tengo aquí, al lado, eh. Que voy en coche, eh. ¡Bueno! Y yo... ¡Eh! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué he escuchado! ¡Ah! 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 Mahel이었. ¡No! 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 ¡Ah, tío! Cuidado, que va para allí De sacar el giri, ¿vale? Eh, está reparando Viene, viene, viene el giri ¿Esto soy yo, cabrón? ¡Ah! ¿Cómo va a decir que esté el giri si soy yo? Lo que esté ahí, su primo ¡Anda! No, no... ¿Sí qué es el giri? No, 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 no... No, no, no... No, no... No... No, 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 no... No, 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 no... No, no... Espera, te vamos allí ¿Me partes la costilla? Que ha sido sin querer su primo, no llores Que eso ahora te pone una tirita Una tirita de esa Oh tío, vaya guarro, ¿no? Un puto motor, tío ¡Rank, que te rán! Mira, tú eres un guarro Tú eres un cerdo Y me pega a mí Claro, hombre ¿Qué le va a pegar, Mayer? ¿Pero qué cojones esto, tío? Porque tengo radio terror como si estuviera en mi espalda Yo igual Ah, hijo de la puta Ven, que no está aquí, que soy yo Hostia Y yo lo escuchaba Te lo juro No, loco Madre mía El Jesús está en palé Me había puesto una puta jeringa, tío Pues no, pues dejate que me cure A la shit Hostia, me lo hubieses dicho Esto se avisa a su primo Yo no sabía que tenías la jeringa No, loco Está viendo Estamos a menos de 40 metros, cabrón Loco, déjame ya Que eres muy pesado Con la puta pereza de mierda que me llevas Te hueles peste Muerto Vamos, sí Ya está en la biblioteca Puto Aragón ¿Por qué, pobrecito? Pesadito eres, ¿no, colega? Pesadito eres, ¿no, coleguita, tío? Eres más pesado que una vaca en brazos, loco Con tu puta madre Que no te dejan paz Yo me he ido para el medio, ¿eh? Hostia Se lo deja un toque y ya está Está así ¿Qué te está campeando o salva? Sí, tenés radio ahí al lado, pero no sé dónde está Vale, está conmigo, ¿eh? Te vuelve En serio, ¿vas a jugar así? Sí Oh, Dios Pesado, tío A mí me dejan en el suelo por el radio de rojo, ¿vale? Vete No, me está buscando a mí el tatuista Vale, avísame cuando estés al poco Ya estoy, pero está él aquí buscándome O sea, yo creo que se ha quedado gilipollas Te quita, que viene Oh, que viene por ahí Me deja, me deja, Jesús Ahora quiere la puta perda, mierda ¿Qué pasó? ¿Dónde estáis, más o menos? Está conmigo, ¿eh? Uy Me deja, me deja Aunque yo creo que tiene vocación el tío este O no sé ¿Hola? ¿What? ¿Vosotros estáis abriendo la otra puerta? No, ha abierto donde ha caído Donde ha caído es donde ha abierto Vale La trampilla está en... Guardián no tiene En la salita esta de aquí Que tú me estás viendo aquí detrás, ¿algo? Aquí Guardián no tiene Ese papá ha jugado mal En la puerta estoy En la rayita Viene, viene Estoy en la rayita, ¿eh? Buenas Ese papá ha jugado mal Ha guarreado Pues ahí se queda colgado Tú Cochino Tú Aprenda a jugar Tú Guarro Tú Cochino Tú A darle a la X Tú Muerte Tú Feo Tú Papá Papá Ven Mikey Ven Quiero jugar contigo ¡Que era broma! Ay, me lloró el palo O sea Hostia Me suena a haber visto el fondo ese ya De la mía Sí, tío Pero me ha matado su Vale Pues sin querer Supremo Es que no te acercaba a mí Y digo Pero loco Que estoy aquí Cúrame Que soy yo El que tiene radio de terror Y te ha acercado Y a venir Quiles por las palas Porque era yo Tiene la perra de la plaga Que cuando golpea la obsesión Se lleva su rayo de terror Madre mía Que lástima Mira la parte Mira la parte a la que intentabas unerte Ya no está ¿Qué? ¿Te ha ido salva? Sí, el salva se ha ido ¿No? Dijo que ahora venía ¿Tú te vas a unir? ¿Argo? 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 Bueno, venga Ocean Triángulo X Voy hasta aquí David A ver Que se venga para acá No lo Se ha ido salva El David está conmigo Únete Sí, mira que le he dado a unirme Pero no me mete A ver Ahora Vamos a esperar su salva Se ha ido a comer Se ha ido a comer Ha dicho Yo creo que ha escuchado eso ¿No te ha ido a comer? A mí se me ha escuchado A mí se me ha escuchado Ha escuchado eso Por eso me estaba escribiendo Tantos putos mensajes Invítalo Me está escribiendo ahí Me ha escrito Muchas letras Y luego me la ha escrito otra vez A lo cristiano Ronaldo ¿Qué dice ¿Qué dices? ¿Su argo? ¡Hombre! ¿Seguro? Sí, yo de todas formas Ahora en breve Iré a comer Yo tengo que jugar Una partida Con el magnífico Bubba De Bubba Buena papi Que iba a decir algo Ah Aragón ¿Cómo coño Te sacaste el platino Del juego este En 5 horas Tío Sur Sur Surranger O coño Porque es que Que no te quiten Todas las gemas A ver Tiene su rollo ¿Eh? Ya, pero Joder Pero es que Los bichos esos Que Los Los ogres Esos que las tienes que dar 5 veces O 6 Y No sé Siempre te dan un golpe ¿Eh? Ahora vengo Voy a echar un modo Y el jabalí Ese Conseguir Todas las gemas Sin que te golpee A lo mejor Es medio complicado Venga ya Puto David Es lo Cristiano Ahora No, era con el micro del Alex Pero el Alex ya no tiene ese micro Que ya he borrado el vídeo, eh He borrado el vídeo y lo he recortado Desde que empieza la partida hasta que acaba Porque él escucha Los 10 primeros minutos de búsqueda Que es cuando estamos aburridos Como ahora, que estamos haciendo el tonto Joder, pues la gente sí que tiene La gente sí que tiene que estar aburrida Para ver los lobbies de la gente La verdad, eh Joder Ya está, eh Qué lástima, nada más Seis, cuatro Seis, cuatro Seis, cuatro Y ahora es una cuesta para abajo Ahora, porque acabo de subir de devoción Ahora me da muy rápido No, hombre La duda ofende, cabrón 64 No 64 Yo tenía hace poco Yo tenía hace poco 100.000 Lo que pasa es que me compré La skin de la negra O sea, de la negra Del espectro Y la de la Femming Eso son 40 Jesús, yo tengo Yo tengo la build de los costes, eh Lo digo por el botiquín ese Que seguro que esto para algunos Si pones una llave Una llave, no, coño Una, ¿cómo se llama? El botiquín llega Una jeringa Para que luego el Allen me mate ¿Vale? ¿Te queda claro? Pero, escúchame Yo estaba viendo la partida Y tenías que haberse lo dicho, cabrón Claro Claro Pero yo no le he dicho nada Porque yo Como me he puesto la jeringa Y tengo el apósito Me iba a curar Y él se iba a dar cuenta Lo que pasa es que yo estaba mirando para él Pero, ¿qué diría para qué te va a curar él? ¿Qué sentido tiene que te cure? Porque se lleva los puntos de altruismo Escombro Joder, no me jodas Cabrón O sea, él se lleva los puntos Hasta que me cure la jeringa Y cuando me cura la jeringa Pues ahí ya está ¿Qué se ha llevado? ¿300? Pues eso No sé yo Y no se ha llevado nada Porque me ha matado Te colgo Te cogí y te matizalo No, no me ha colgado en toda la partida Me ha dejado tendido en el suelo todo el rato Pero que así la partida no va para adelante Con las amapolas Que lo sepa, David Pero... Las amapolas, tío Es que quiero conseguir objetos, tío Por ahora tienen los dos Sin reserva Sí, efectivamente Se me oye bien A ver si estoy así ¿Pasemos? Sí Vale, vale Es que qué rayada con estos auriculares Cada dos o tres segundos Tengo el hueco para ese día No sé De momento, ¿quién es? No sé Aquí no te lleva el autobús, me parece Allí puedes pagar el del Villarulia Mira, hay una amapola aquí Ah, mira, ahí puedo correr No, 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 no ¿Qué es lo que sería? A la once, ¿no? A la hora allí Un cofre Amapola A ver, en este cofre hay... Puto mando de mierda, tío En este cofre hay una caja que tiene monada, una caja morada Sí, sí, tú pasas por la montaña, como te quedas pillado me vas a llorar ¡La bruja! ¡Es la bruja! ¡La bruja! Enana de la cazadora, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio? ¡Que el David tiene lo de los cofres! Tiene ruina, ¿eh? Anda, ahí, ahí Bien, bien Bien No tiene ruina, tiene nana No, no hay ruina Hay que tener nana Ay, que va con el traje de la Belén Esteban ¡Ay! Eh, ya la ha llamado Ya la ha llamado Y aquí está ya Me deja, me deja ¡Eh! Suelta el motor, un momento Que sí, que sí, que tiene ruina Se choca ahí conmigo, tío ¿No me quieres curar hasta que me ponga las heringas? Venga, va ¡Ah, jajaja! ¡El gato! ¡El gato! ¡Uy! No, no, la posición que tiene ¡Más! Está conmigo, eh Ah, no, me deja, me deja Hostia, total de fuego aquí Que tiene, que tiene dos, loco Tiene nana y ruina Pues este A ver si me da tiempo No, no me dé Está detrás de la cosechadora, eh No me ha dado tiempo Pero un MAPARCO iris Pero un MAPARCO iris Sin accesorios ni nada Eh, no Tiene un accesorio verde Está detrás de esa cosechadora, eh No me ha dado No me dio tiempo para Sí David, debería de ir tú Aquel motor que yo tengo Mirando para allá Porque estaba muy avanzado el motor Y como tiene ruina Se lo está cargando Sí, porque lo ha escuchado calentito Y ha dicho Vale, sigo con el motor Con una trampa en la ventana El chat Muy bien Dale la enhorabuena, tío De mi parte Vale, vuelve Vuelve conmigo ¿Y por qué me ha escrito esos mensajes, loco? ¿Para que me cague en tu puta madre? ¿Para qué? Uy Para que me invite Pero si el grupo es de salva ¿Cómo te voy a invitar yo? Pues para que diga yo que sé quién es de quien el grupo Es un poco mala con los hits, eh No, hombre No te rías, su primo Ahora, ¿cuándo te coja verás? Mira Es que yo no lo sabía Es que si me pone Y me ha escuchado decir Yo no sé ¿Para qué David me pone eso? No sé qué cojones quiere así Que yo no soy adivino Cojones, si estabas viendo mi directo Te está viendo la pantalla Que pone Chocolate ¿Qué tiene? No me pone trampas, eh Temblores Temblores Enanas Ruinas Y barbacoas ¿No te ha puesto trampa de verdad? Mira, como haya una trampa Te borro Mira, mira, mira Verá Supremo Uy Está, está Que no consigas en mí Mira cómo te curó, Ale Toma Con la parmita Es que el truquito ese es la caña O sea, un botiquín Un botiquín En el sótano hay un buen botiquín, eh Morado, eh Vale Vale Para que lo quiera Ode, le tengo a estar soplando todo el rato armando, tío No hay un botiquín No hay dos No hay dos Pero no hay dos No hay dos yo he quitado uno esa es la nana creo que es la nana yo tengo una llave como le gusta el aries yo la ruina o sea la nana yo no le he quitado nada ah mira la llave de la presidencia va a salvar tengo un boten encendido vale eso es la ruina que son la ruina vale me deja me deja wow si ahora que ahora que me pone una trampa en el pared y otra en la ventana inicia el teletransporte a la trampa y me pega que patético es que yo creo que realmente no es muy bueno hombre me lo dice o me lo cuenta si no ha colgado a nadie a mi si a mi si ah si si que te lo he colgado yo si 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 mira se desconecta si me dan el objeto medio discórdia con la con la con la con la bruja pues hasta luego amigas ver si a ver si me lleve la llave a lo cristiano ronaldo el tato que lleva no ¿No te la has llevado? ¿Y yo? El objeto Si, yo me he llevado El mapa ¡Ya vengo! Nadie se llevó el botiquillo No Este botiquillo era bueno Es que siempre te toca llaves Con esta Virgen Porque eres gay Es que no me lo hacen ¡Vámonos! ¿Puedo ir a ver? Ya vengo ¿Por qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Vale? No, yo creo que este ¿Pero no te vas a entrar? ¿Para que te vas? ¡Olé! yo tengo que gastar puntitos aquí toda la pantalla roja ahora por la red de sangre vale que aprovechen poner una monedita el que david que si pueden poner una moneda amarilla vale para recoger un par de amapolitas amapola 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 ¡Suscríbete al canal! Lo que yo creo que voy a comer yo también, en breve. Y a lo mejor la gente, ¿dónde está? Jesús dijo que ahora venía. Aragón, ¿y tú sabes que el juego ese del Tresurranger es de una compañía española? ¿El qué? Sí, sí, sí. Sí, pues sí. ¿Son vascos? Ya. ¡Suscríbete al canal! ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué ha pasado su ar, no? ¡Vamos a poco! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Mmm? ¿Qué fue? ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿El reto es el piso? Pero azúcar, no es el rato, no. Es que yo tengo dos opiniones de la azúcar. La azúcar es que la gente tome un dulce, porque es la azúcar con el bicocho... ¡Claro! Ahora, si se pone que ahora no voy a tomar nada de azúcar, ¿no? La cerda, Jesús. La cerda de las mecánicas. El mando asqueroso, tío. Ahora sí. Va, 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 va. Pa, 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 pa. Voy pa' la aguas a reparar. Gato. Pero coño, si haces lo que tú estás haciendo... Ah, vale, tienes que R1 y después ya te puedes ir, ¿no? Vale. ¿El qué? La mierda esa que explico al francia. A no tener que estar para R1. ¿Supervisión, eh? Pues ajusto Yo se lo hago, ¿eh? Ellos me lo van a hacer a mí Efectivamente ¡Hasta luego, Lucas! ¡Argancho! Ya, te lo hacen, Gigi ¡Ah! Que no había ¡Ericochina! Que no había ¡Nadie! Ha venido con la embestida, ¿sabes? Me dio la chaca, ¿eh? Yo no voy ahí Oye Oye Oye, te he pegado con un sueño Acá, acá ¡Pelá! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda acá! ¡Estoy muerto! ¡Qué asco de giris, tío! Se le ha activado las harinas, ¿eh? Dos intentos tienes Espérate, que te pongo una jeringa Espera, espera, espera ¡Run! El gato está encendido Yo no te voy a proteger Negativos harinas El gato está encendido Y hay que activarle la trampa a las harinas Hija de puta Hija de puta Pasando por el motor para que eso, ¿sabes? Pero diría bien que lo activa Baila regueto Baila regueto Baila regueto Baila regueto Joder, otra caja Llevo tres cajas Hostia, la ciudad está conmigo, tío No, 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 no Tío, otra caja El gato está encendido Fijando y 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 no es David el totem del shack no es y 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 así lo mueve tu cutuca díselo a tu hermano y no échate pa allá díselo a tu hermano y 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 a ver ya estoy por aquí porque te desconectas david 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 mierda estamos en partida bueno david vale 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 es que estoy comiéndome un plátano tuve que irme porque estaba ayudando a mi abuela con la cocina que hoy aparte se despertó con el oído con el que escucha súper taponado y la pobre no escucha nada y 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 se murió el alese y jessi se ha muerto ya la 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 al jesús todo lo que implique algo de habilidad la lo decide quitar el cabrón agilidad agilidad que está haciendo la otra escoria estaba reparando y ahora estás con el noce y 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 o sea o sea que ha subido 3 devociones pam 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 ¿sabes? devoción 19 y 40 y pico era noche y yo soy devoción 24 que le acabo de subir ahora yo subió 3 hoy y él ya 3 y media y pico subía ¿sabes? él lleva más nivel que yo si si o sea está en está pero es que lo que te da partida son los de killer tío las de killer te suben un montón porque hay una partida tras de otra una tras de otra una tras de otra una tras de otra y quieras que no siempre vas a ser puntos y siempre vas a ganar experiencia ¿sabes lo que te digo? aquí de aquí de superviviente entre que te desconectas te tunelean te campean el david dice a mí no me cuelgas tío hasta luego son las putas mecánicas tío son todos mecánicos papu en verdad en verdad tengo una sorpresa que que ensayo y 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 pero tío qué cojones hace ese pavo ahí tío tío qué hace y 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 no tiene el micrófono en la boca me hace y gastar el sprint y bajar de aquí para nada joder y 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 no y esto que cojones es loco Ale el que el que el supremo mira o toma mira ¡estai pa aca! de quien es eso el mio no es Es del que estaba aquí en este cofre. Eso no lo ha podido tocar en un cofre en las dos cosas. No, no, no. Es imposible. Me pego en el cal, ¿no? Anda, se mamo. Se la mamo. ¿Dónde va para allá? ¿Veis? ¡Sube para acá! No estoy viendo la foto que viene. ¡Sube para acá, Casado Luna! ¡Sube! Qué lástima, no sube. ¡Ve para acá, Caracaballo! ¡Aquí arriba, Caracaballo! ¡Mira la Caracaballo! ¡No nos ve! ¡Sube! Allí está. Por las estructuras. ¡Venga! ¡Venga, Caracaballo! Ahora sí me ha visto. Quita que me va a pegar detrás de mí. Ah, ¿no? ¡Ey! Puto Ale. ¿Y te da? Si yo no te hice nada. ¡Quita, quita que el botiquín está gastado! ¡Quita! ¿What? ¿Y ese botiquín gastado? O sea, le pone una stringente y una jeringa y lo gasta. ¡Menuda prinda! No, 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 no. No, tengo que soplarle al mando, tío. Algo corre ya, eh. Tengo un palero de la izquierda, tío. ¡Qué falso, loco! ¿No? Falsísimo. Uy, te lo he hecho muy bien ahí, eh. Eh... What? Te va a buscar, eh. Ah, no, va a buscar detrás. Ah, no. Está campeando Yo le he dejado marcas para que vaya para la casa Ahora parece que se ha metido Te ha visto, te ha visto Cerro tío Y el de ese lo tengo al 1 así que ¿Qué? ¡Ey! 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 Vale, esto ya un poco Pero Que falta mano ¡Ajá! 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 ¡What the fuck! No se lo estás haciendo muy bien Hombre ¿Te crees que me va a dar por ahí, loco? ¿Te faltan manos, loco? ¿Te faltan menos? ¿No? ¡Ahhh! ¿Qué? ¡Oh Dios mío! que asco dios ay dios mía no pero le has hecho un buen luteo ahí yo dios solo no para hacer nadie no se la respeta la otra no me la vas a respetar a quien se le ocurre entrar con un astringente con una jeringa y gastar el botiquín ¿vosotros veis eso normal? espérate que lo agrego ahora madre mía lo he notado lo de la monitorización a este tío no lo jugamos ayer y el fernal le cego y tal no se yo ayer no estaba jugando con vosotros no 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 que va osea con el fernal yo ayer no jugué salva estas en partidilla es que el árago no quiere jugar con nosotros dice que renuncia de ti osea vale si no nos dividimos efectivamente un saludo al dyn que me ha gustado el que? que me ha gustado lo que hace al dyn Uy, se te escucha el telecortado. Sí, sí, sí. Ahora intento decirlo sin cortado. Lo que has enviado me ha gustado mucho. Ajá. Es una foto muy bonita. Ya. No, casi. ¿No te la han enviado a ti? ¿No se la has enviado a él, Jesús? Claro. ¡Anda! Te voy a darme una llave, tío, para que me tunelee de verdad, tío. Pero, tío, que yo tengo el hábil de los cofres, Supremo. Que a mí me da igual, tío. ¿Qué pasa, Illo? ¿Qué pasa, Aragón? ¿Matamos a alguien? ¿Qué pasa, Aragón? ¿Qué pasa, Aragón? ¿No me pongas nervioso? Que voy para allá, para Jaén, eh. ¿Te has dado cuenta lo que me ha pasado, no, Ale? Ahora le han puesto eso nuevo. ¿El qué? ¿Cuándo has querido...? Para que el killer no se lleve la trampilla nunca. Dime. Para que el killer no se lleve la trampilla nunca. Cuando tú mueres, o sea, cuando hay uno colgado y cuelga al que falta, directamente. Si tú estás en Struggle, yo mi Struggle no lo hago. Nos morimos los dos. ¿No te das cuenta de eso? Sí, sí, sí. Eso lo llevo viendo desde hace unas partidillas, eh. Sí, desde la actualización. Eso es para la trampilla, para que el killer no la cierre. O sea, morimos los dos a la vez. Si el killer está en la trampilla, no tiene opción a cerrarla. Me dice que no es posible unirse. Me parece bien. Porque siempre llevándose ahí puntos de más. Sí, que son 200 puntos, eh, por ser de la trampilla. ¿Dónde vas, Fanny? ¿Qué iba a decir, loco? Que la build de los cofres, yo cuando me la ponía antes me tocaban muchas más llaves y muchas más linternas. Ahora tocaba puta mierda, tío. Me tengo que poner el instinto de saqueador, haz en la manga y ya está, ¿no? No, eran esas dos, ¿no? Labios de suelte. ¿Qué te pasa, Argo? Yo estoy intentando, pero... Yo no puedo, se me reinicia el juego, loco. Me he leido... Gracias por ver el video. ¿Qué pasa, dale? ¿Qué pasa, dale? No es más fácil escribirle un mensaje. ¿Qué? Eliceillo, ¿dónde coño estás, tío? Ah, ¿tiene los mensajes privados? ¿Qué pasa, tío? 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 Tío, tío? Invítame al Ernesto, ¿no? ¿Su primo? ¿No te lo he recomendado antes? No, hombre, a ver, le damos a elegir. Le decimos qué quiere. ¿Es que quiere la salsa o el mambo? A ver, que elige. Mira, como me montaé a este, elimino. Que lo sepa. A ver, dónde está el Ernesto, aquí. ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Quién está chillando o algo? Nadie, ¿no? ¿Qué? Ah, pues eso es de su conexión que le está pasando algo, ¿no? ¿No? Es verdad que es que no está hablando, ¿no? ¿Ale? Él... Él la le nota. Sí, eso le pasó a ella, no sé quién. Nos escucha, él nos escucha. Bueno, pues si tú nos escuchas, nosotros no. Así que a ver cómo lo hacemos. Su primo y su hermano. Me sigue la bruja. Tío, yo he hecho un motor. Y ahora me voy a poner otro motor, tío. Me aburren las partidas, tío. Pero, tío, estoy harto, tío. Estoy hasta la polla de este juego, tío. De verdad, ¿eh? Es que me he pegado unos mil, loco. Y yo después veo las cámaras de los demás, tío. Y porque vivís... Y porque vivís ahí, tío, no es justo, tío. Es que porque vivís ahí os va mejor, tío. El puto juego, tío. Loco, pues mira una cosa. Es que sos bien. Todo me los como, tío. Dile a tu mami que te compro una casa aquí en la península, loco, para Wallaplay. Y mira, cuando quieres Wallaplay te vienes para acá y luego te vas para allá. Ahora se te oye. Sí, ahora sí te oigo. Ahora sí se oye, Ale. Pues yo no lo oigo. Yo sí. Yo sí lo oigo, Ale, pero le oigo mal. No, yo no lo oigo, tío. Ale, antes molaba, tío. Ale, di algo, di algo, Ale. Pero yo sí lo oigo. No, ya no lo oigo. Espérate que alguna PC tarda en... Pero te has desconectado. Yo me tuve que desconectar el otro día porque me pasó aquello que te envié. Me stunearon y no podía romper el palé ni nada. Sí, pero eso te ayuda a los supervivientes. Lo que pasa es que los supervivientes pasaron de ti. Para lo mejor, ni lo sabían, ¿sabes? Ellos se dejaban pegar. Me cago en mi puta vida, tío. Sí, sí, a mí igual. Se ha unido y se ha ido. No, no, se ha ido. Estoy muerto, tío. Ahora se ha vuelto. Dios, qué movida. No me deja. Sí, 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 sí. Me está dando problemas de mod con todo, tío. What? No puedo acelerar, tío. Vamos para allá, suprimo. Ay, no va a ser. No, no, tío. Pensaba que iba a ir al otro gancho, tío. Va por mí, ¿eh? No, no, no. Eso al Ernesto le parece una falta de respeto. ¿En serio? Con él ayer no podía hacerlo. Porque me dijo eso y digo, guau. Como me escape en su puta cara, se va a rayar conmigo. Sí, le digo. Eso para mí es una falta de respeto. Que tú me hagas venir desde la otra punta del mapa para nada. Es mejor no hacerlo que lo sacas. Ya, pero lo dejo que me cure. Bueno, pues me sacas, pero no me curas. Como quieras, elige. Ah, tú no digas que has puesto una trampa ni nada. ¿Para qué lo vas a decir? ¡Anda! ¡Quita! ¿Tomó una decisión? ¿En serio? Con la bruja. Mi motor estaba casi hecho, tío. Venirse para la casa del mayor. Negativo. Nada, ni no, 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 ni no. ¡Ostras! Aquí hay un motor en la puerta, tío. Yo me pongo a hacer este motor, está en la puerta y la abro del tirón. Yo me llevo un botiquín morado. ¡Los pies! Estoy en el motor del medio. A ver, esto es cerca mía. ¡Gato! ¡Gato! No, no viene a por mí. Hay que ir al otro del medio. ¿Vamos? ¿Está sub? ¡Sí! Hay que ir a sacarte, ¿no? Sí, sí. Va a activar la trampa que ha puesto ahí en el motor. ¿En serio, tío? ¿Vas a acabar el motor antes de sacarme? ¿Te va a comer la trampa después cuando toma una decisión? ¡Tú eres gilipollas! ¡Tú eres gilipollas! ¿Y ahora qué, gilipollas? Ahí lo tienes. Tiene rencor, ¿eh? El guiris está muerto. No es... ¡Uy! Tengo tiempo, ¿eh? Tengo tiempo y yo paciencia. ¡Ale, tú estás muerto! Tiene rencor, me va a hacer el mori. ¡Mire, mire! ¡Ah, mierda! El guiris está abriendo la puerta. ¡Sí, mamá! El guiris está abriendo la puerta. ¡Ay, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¿Qué va a hacer? Mira, dos rencores puede hacer ¿En serio? No, negativo Ahí lo dice claramente En rencor Solo una obsesión por partida Pues ya se lo ha hecho a uno Me lo ha dado a mí también Era más que tenía el de ese Y me escapa en la raya O sea que el de ese En verdad Cuando te convierte en la obsesión Y escapa Te da muchos puntos Vale Pues nada Me llevo un botiquín moradito Está detrás tuya Sí, sí Ahí está Me llevo un botiquín moradito Uy, te escucho un poco Entrecortado Joder, yo a ti Sí que te escucho mal Sí Vaya show va a ser esto Dale que no se le oye A mí tampoco Vaya show va a ser esto Intenta curarte Porque te queda poco Vaya show Que va a ser esto Vaya show Pero a mí también se me escucha Así mal Sí, se te escucha mal Ven, salte Salte de ahí Venga, salte Voy a hacer La prueba de conexión A ver entonces Acapella Acapella Eh ¿Qué navegador usa? ¿Qué navegador usa? Lo está haciendo con el móvil, ¿no? Usa el Chrome Y le da la opción De traducir página automáticamente Y te lo traduce ¿Sabes cuál te digo? Vale Está con ella No, 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 no Tienes que hacerlo en inglés Vamos, si quieres Te puedo decir los pasos Te puedo decir lo que pone ¿Vale? Espérate Chrome ¿Le has dado ya a mandar un nuevo ticket? A ver Enviar un boleto Me pone a mí Y ahora ahí ¿Dónde te pone? ¿Tay qué cuál? ¿Tay qué cuál? ¿Tay qué cuál? Yo no sé lo que te pone Yo te lo Yo te lo Yo te lo leo lo que me pone Elija Su problema Su problema A continuación Tienes que darle a la flechita Y tienes que darle Y tienes que darle Al que te pone Información adicional Del informe del jugador O sea Adicional Information No sé qué S S S S S S Le das Va para allá No No No, no, no No, no Espera, 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 espera Suje que es tema Así Bug O lo que le quieras poner Bug O error O no sé Yo ahí Mira, yo ahí suelo poner Estos jugadores No podrían estar así Debería ir De banear Este tipo de jugadores Así Cosas así O sea O necesita ayuda Para matar a la gente ¿Sabes lo que te digo? Y cooperación ¿Sabes? Que es lo que Luego abajo Donde pone El cuadradito ese grande Pone Descripción del problema Solicitud O sea Pues ahí tú le explicas Pues la partida ¿Te acuerdas cuál? Se acaba el engage Lo que tú has hecho, ¿no? Eso es lo que vas a poner, ¿no? El David El Ale I don't know Ha dicho que iba a ser no sé qué ¿Se me escucha? Ahora sí, ahora sí Pero ¿Ya se escucha bien? Sí Ah, vale, vale Yo ahora también te escucho bien a ti No sé Qué cosa más rara No, pero los míos Son los auriculares No sé si es que No, pero el Ale Tiene los auriculares nuevos, loco Que se los compró a Jessu, primo Guado ¿Pero tú me escuchabas bien antes, Jessu? No Yo sí, pero él no Pero si tenéis un problema ante vosotros Yo a ti ahora mismo es que te escucho un poco como Robotizado, no sé por qué ¿A quién? A Jessu, sí Es que yo soy un robador, loco ¡Jesu! ¿Qué pasa? Te voy a decir una cosa porque no te lo he contado, eh Espérate Porque te comenté la movida, viste el vídeo y tal Pero te voy a decir algunas cosas que dice este, eh Espérate Pero tú sabes que estoy en directo, ¿no? Ah, no, vale Entonces no Ok ¿Están todos aquí o qué? Aquí tiene que haber dos, ¿no? O tres Hostia Por eso yo antes cuando he puesto la foto he dicho No quiero comentarios hablados Quiero... O sea, lo que queráis por eso Es que esa foto que acabas de mandar es preciosa, su primo Ya, pues no sé cómo por esa puta boca salen todas esas cosas A ver, voy a salir, revuelvo al tras un momento porque... Otra vez, pero si ya entra aquí ¿Pero qué hace? Sí, sí, estoy aquí ¿Dani? ¿Qué? ¿Tú escuchas bien a Lale? Eh, ahora no Ahora sí Es que dice que no escucha mal No, no, ahora te escucho bien, ahora bien Es que escuchaba así como Robert Pisao, no sé por qué Como que me saltó la NAD y después no ¿Qué, Aragón? ¿Quieres que sigamos? ¿Ya la he escrito todo? A ver, ahora vengo, voy al baño Cuando quieras, cuando quieras lo siguiente yo te lo digo Pero lo siguiente es plataforma, le da a PS4, ya sabes, ¿no? ¿Y quién te pasó esa foto, Jesús? Ernesto Eh... Tú... Tú... Tú ahora mismo estás jugando, Aragón Pues ponte en el menú, ¿vale? Porque ahora vas a necesitar unos datos que están ahí en el menú de la Play, ¿vale? O sea, en el menú del juego Sí, 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 un número muy, 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 muy largo No, eh Ya, ya, cuando quieras te digo lo del siguiente paso Tenía, no es Sí ¿El qué? Tío, pero la voz que tiene él no se me asemeja a su aspecto físico, tío No, pero no hace falta... No hace falta, Aragón, que... Que ponga el vídeo ahora mismo, ya Lo puedes... Lo puedes añadir... Se puede añadir después Tú luego, en vez de meterte en enviar un boleto, te metes en mis tickets Le das, lo abres y le pones añadir conversación Y te vas a YouTube y copias tu enlace ¿Sabes lo que te digo? Bueno, si lo pones ya, pues ya está puesto Pero... Que lo puedes poner después Que yo lo que hago... Yo lo que hago es que le escribo ¿Sabes lo que te digo? Le pongo Taikaquat Y ellos ahora te escriben a ti Para saber que lo leen Ellos te van a decir Por favor, necesitamos que nos envíes un vídeo como prueba de Taikaquat, Taikaquat Entonces tú ahora, como ya sabes que te han contestado Y has leído tu reporte Le contestas y le dices Aquí está el vídeo, tenés Toma ¿Sabes? Ya estoy por aquí Yo lo hago así, por eso Por si en un tal caso no te contestan ¿Para qué le va a mandar el vídeo? Es como para darle trabajo ¿Sabes lo que te digo? Estamos en sala, ¿alguien se une? Somos tres y tres Su calvo ¿Pero y él salva? Ah, pero es que el Aragón está mandando un taike Está mandando un taike El Aragón ¿Ya Aragón? ¿Cuánto va a escribir? ¿Una biblia? ¿Una biblia? Claro, es que te ha salido como te salgas por la lía Pero no sabe ni por qué lo tiene Ni por qué nada Pero que él dice que tiene mucha gente y que no borra Y que tampoco juega con ellos Pa, 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 pa ¿Ya Aragón? Joder Loco, si lo has escrito con el móvil Tú dale ahí al móvil El móvil todo lo que has escrito antes Te lo vas copiando del tirón Te vas sugiriendo las palabras No me jodas, tío No seas un novato Claro, es que cuando empiece la partida ¿Ahora qué hago? ¿Cómo te lo digo? ¿Por dónde vas? ¿Qué le estás describiendo tu problema? Madre mía Pero si tampoco es tan difícil, cabrón Después de acabarse el endgame Se queda un superviviente por la partida Durante tanto tiempo Y no le puedo ni golpear ni matarlo ¿Ya está? ¿Qué tanto tienes que escribir para eso? Hijo puta Pobrecito, lo va a poner nervioso Te voy a poner otra moneda amarilla Pa que luego haga opción triángulo Si te digo que he abierto por lo menos 15 cofres Y no me ha tocado ni una linterna ¿Cómo te queda? Y me ha tocado un montón de botiquines marrones, loco Pero si yo me acuerdo que todo lo que me tocaba enamorado Y era la puta hostia, tío Y ahora toca puta mierda Eso lo han tocado, eh Que no Que tú eres un tío Que tú eres un tío que no tienes suerte, tío Tú eres un tío sin suerte Y eso es lo que te pasa Yo abro un cofre y me toca una linterna morada Por la cama y por mi botiquín ¡Entrae pa' acá! Ya, eso es verdad, loco Eso es verdad, loco Anda, Erguini Erguini, verás, va a aprovechar, mira 3, 4, 5 y 6 cofres Ahora verás, a ver cuánto abre Se los va a llevar todo el jodido, verás Le tendrías que haber escrito un mensaje Y le habrías dicho Tengo Taika Kua y Taika Kua de Per Por favor, no abra los cofres Sí, para que los abra, ¿no? Joder, si le explicas eso Yo creo que es mejor que lo abras tú Que lo abra él, ¿no? Es lógica, ¿no? Pero tú sabes cómo se los guiri Que sea un basura Sí, pero tú le explicas Mira, tengo esta Per y esta Per Lo que salga lo voy a dejar en el cofre No abra los cofres, por favor Y ya está, tío Tiene que ser Tú se los clicas Y lo que me va a decir es que Se va a poner como loco buscar los cofres No, mira, si quieres amenázalo Le dices, como abra un cofre No te sacamos del gancho ninguno de los tres Ya está Díselo así Que se lo quiera decir así Díselo así Y le dice, como abra un puto cofre No te sacamos del gancho Ni yo ni de mis dos colegas Ya está No tengo que se nos suicida Pues ya está Porque se muera No toma por culo el guiri El guiri debe morir Mira quien ha salido aquí en un motoc conmigo Y se ha ido Qué lástima Este eres tú Vale, tengo la ruina Se la quito Hombre Ahora me tienes acoso ¿El qué? Vale, una llave Una llave Tengo llave, ¿eh? A ver, eso es que Eso es que ¿Dónde es? ¿Dónde pone eso? La ha dado a plataforma PS4, ¿no? Y desde el jugador Panacofobia, arriba Espérate, espérate, espérate Es que yo le he dado Yo le he dado Yo le he dado Yo le he dado Otro error Espérate, espérate Es que yo le he dado Aburreport Espérate, le voy a dar ¿Me estás oyendo? Sí Al lado de la casa En un cofre Y una llave rosa Vale Yo estoy reparando ya, ¿eh? Yo voy a por el guiri No, yo estoy en la ventana No, no, Arago Espérate, te lo digo Tiene ping-pong-pong, ¿no? Como te lo pone en el juego Es como te lo pone en el... Ahí, ¿vale? Viene, 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 viene No me deja, tío O sea, esa puta basura, tío ¿Pero qué le pasa a este pavo, tío? Espérate, espérate Arago, ahora te lo digo Pero que a mí ya me has dado Chupapolla Sigo con el motor Tío, ese es gist, tío Que entre ese puto gist, tío Tiene fuerza brutal Vale, ya sabemos qué Ah, tío, ahora Fuerza brutal Pim-pam-pum, tanatofobia Y ruina No me he buscado más a Paola, ¿eh? A ver Motivo del informe Hackear Exploit Acoso U otro ¿Qué es lo que ha pasado? Vale, te veo que estás ahí ¿Qué es lo que...? Es... Otro, ¿no? Porque ha sido un error del juego Así sí es Otro, es otro Su... Su ID... Su ID 64 Eso tienes que poner... Ahora con 14 ¿Vale? Y luego ID... ID de jugador en la nube Es lo que tienes que poner El numerito de este largo Estaba en el menú del juego, ¿no? Otra, hay llave en el sótano Hay una llave en el sótano Y una llave en el otro lado ¿Sabes cómo te digo, no, Aragón? ¿Cuántas llaves? ¿Sabes qué número es? El que está en el menú Le da... Le da al menú Y te sale un ojo para verlo Te sale ahora con asterisco Le han puesto eso Vale, le saco yo Que estoy al lado No, yo estoy aquí, cabrón Vale ¿Lo ha visto al fiso? Vale, bien Vale, bien Vale, bien Qué pesadito, tío No, viene conmigo Vale, qué saco Puto 360 de desmanda Asqueroso, tío Una llave Otra llave, loco Madre mía No te estabas dejando de la suerte No, no suerte El supremito Preparo para aquí Puerta brutal El Giri quitas un totes, tío Yo sigo reparando en el medio Ahí vengo Negra Ahí tiene que poner Que se ha quedado bugueado Buah, el motor ese estaba muy avanzado La verdad Si quieres Hay tres llaves, eh En la partida Hay que ir a poner, loco Voy a coger la del sótano Está campeando Si, eh El Giri, ¿qué hace? Está correteando por aquí Oye, ese campeo, tío Tío, qué campeo, ¿no? Me quedó un juego ¿La has dado a reportar? ¿La has dado a reportar? Sí, sí, por lo que sí Vengo otra vez al motor ¿Quién es el motor? Ah, el puto Giri Ahora yo me estoy curando Lojo, déjame ya Que no quiero más audacia, tío Que llevas toda la puta partida Conmigo, tío Pesado Que eres un cansino Chico Madre mía, tío No me dejas tocar un puto motor, tío Le chupa un huevo Que pase por los motores Va por mí todo el rato, tío Que pesado Ahora te llegará un correo Como que la has mirado Y cuando yo te responda el correo Necesitamos una prueba de no sé qué Pues tú le mandas El enlace Falta un motor más Y ya tenemos la trampilla A por mí Vale, vente para el medio No, me estoy curando su primo No te pongas nervioso Hay tres llaves Dice que se puede hacer bien Con lo de la trampilla Tenemos tres llaves Uno la abre Si la cierra la vuelvo a abrir Y si la cierra la vuelvo a abrir ¿Tú has cogido la otra llave, Ale? No, no, no ¿Dónde está la otra llave, David? Están todas en el sótano Y al lado del sótano En el jungle gym Y en el otro jungle gym Y al lado del sótano En los dos jungle gym Yo he cogido la del sótano Ale Vale, vale El que le ha estado conmigo Voy a ir al motor Ese del medio Que tú estabas Sí, voy a ir también Esta es la gym, ¿no? El motor, ¿no? La mitad Va para aquí, ¿eh? Que sigue, David En el jungle gym O sea, la llave Es verdad que no puedo hacer eso, tío Es verdad La llave está aquí, Ale Por aquí Ahí, ahí, ahí ¿Qué puede hacer? Una palabra No me voy a dejar Salga Es verdad, loco Que la puedes hacer Esto, la de Dios, tío ¿Qué puede hacer? Que si te metes en una taquilla Te voy a abrir la taquilla, tío A ver Antes tenías que hacer El payaso ¿Me va? Uy, no Vale Que viene, que viene Pesado, tío ¡Arié! Toma, Arié, hijo de puta ¡Tragapinga! Me dejes ya, pesado No, no Rompe los pales del tiro Yo me juro Al del medio Sí, sí, sí Que se lo lleva campeando Ahí un buen ¿Está medio hecho o qué? No, no, no ¡Arié! ¡Y me da, tío! ¡Otra puta vez! Sí, bien Puto mando de mierda, tío Me hace los 360 cuando les sale la polla, tío Tengo que estar soplando todo el rato ¡Uuuh! Mira cómo se mueve la cámara ¿O se me mueve rápido? Vale, la está muerto ¡Geraldo Jaramillo! ¡Ay, Dios mío! ¡Siento la ventana! Va a proteger el puto motor de mierda, tío Ese motor ya está... Es que es imposible que sepa que tengamos una llave, tío Es imposible Porque le ha tocado el puto cofre, tío Las tres Es que es imposible No sé, vamos a hacer otro, si tal No, yo se lo he tocado para que le meta pim pam pu ahí Vamos allá Lo que no me acuerdo de las per... Barbacoa no tiene, ¿no? Fuerza brutal Fuerza brutal No, fuerza brutal Pim pam pum Taratofobia y ruina ¿Cómo cojones sabes dónde estamos? No, no lo sabes Fue al motor Y estabas en directo al motor Vale, voy yo a por él He pesado, tío ¿Dónde están las motores, tío? Eh, ¿el de la casa está hecho? No, vamos al de la casa ¿Estás tú o voy yo? Pero con la tanartofobia No sé si es mejor que te cure Te va, tío Oh, Dios Tío, acabadle el puto motor, tío No sabe que está ahí allí, tío No tiene per para saber que está ahí allí, tío Cojones Pesado, tío Que es un puto pesado, tío Pero, David, tío ¿Tú qué coño haces herido? Pues hacer el motor Y hacerlo bien Y ahora podemos tener trampilla ¿Cómo que ha corido? Si me pongo a curarme Y ya la voy a trampilla ahora Vale, yo estoy muerto Obviamente Pero porque yo Vas da igual, tío Tú tienes tu manera de jugar Y yo tengo de la buena, tío Y ya está Ya está Ahora trampilla Y tú puedes escapar Si no, no escapamos No Tú te podrías haber curado Y tenemos la trampilla igual Sí, ¿y quién es el motor? ¿Ale? Sí, solo, Ale Ah, no Venga, no pasa nada Sí, sí, sí La trampilla está en el medio, Jesús Vente Voy Cuidado No, tío Vete, 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 vete Venga Te quedas todo loco Abro en tu puta cara Gilipollas Joder Buena, buena Tío Está con la china Pero vamos, te voy a meterle Big Bang Por seguro ¿Ya le ha reportado a Aragón? Ahora cuando te contesten ¿Qué? No, 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 no No, 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 no Es que a mí, David, que haga un motor para que yo escape, ya te has dado cuenta que si tú tenías que morir, no hacía falta que hicieras el motor porque ya estaban los motores hechos. ¿Sabes lo que te digo? Yo no se adivino de que el killer va a venir al motor. ¿Cómo que no? A ver, usa un poquito la lógica, esa que dice que tanto tiene. Estás herido, estáis haciendo un motor. ¿Tú te crees que el killer vaya por Alex? Negativo. No, pero vamos a ver. Tú te vas, tú te vas un poquito antes. Y si el killer va a la otra punta del mapa, ¿qué? Se va a la otra porque no tiene barbacoa. No tiene barbacoa, pero patrulla los motores. Y si tú le dices estamos aquí y encima se lo dice herido, el Alex puede defenderse, pero tú no. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha ido a por ti, obviamente. Yo también lo hubiera hecho. Claro, yo también lo hubiera hecho. Yo soy un jugador que arriesga y tú no arriesgas. Y ya está. Ya ha salido mal y ya está. A veces sale bien y a veces no. ¿Eres un jugador que arriesga? No, no has arriesgado nada. No, no, ¿qué va? ¿Está dado? No tiene muerte. O sea... Hola. No ha sido posible estar. Esa es la que no se me va a hacer. A mí igual. A mí igual. ¿Mi hay bajado o qué? No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Noo Otra vez ¿Qué coña está pasando ahora? Unirse Voy para allá ¿Te ha pasado tu algo? Se ha tragado un DS Por tunelero Por tunelero A mi me da mucho asco Y me pongo de los nervios también con eso Es que no te da tiempo a nada ¿Eh? No te da tiempo a nada a jugar The Killer Pero ahora mismo Se escucha muy muy bajo Ahora tengo que meterme en los videos y ver cuál era el video del bug A ver Ya, ya, pero me da igual Este por si morí que no es este Bueno, pero me da igual Tampoco me a morir Este Tampoco Este Este Es este, ¿no? No, aquí estaba yo jugando con el Ale solo, ¿no? Creo que estábamos hablando de los juegos del Fortnite Y fue anoche, ¿no? No, no, no Yo estoy buscando el video cuando me quedo pillado en la montaña Para... Para reportarlo Ah, sí, este es Míralo, aquí está su chinita con el vestido ese de mierda Es, sí, este, 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 este Quítate que ya viene, que ya viene, quítate que está herido, que viene ¿Ah, qué ha picado ahí? Ay, el Jesús, Dios mío Me pongo muy nervioso, supongo Tío, pero ¿por qué? Tío, la de veces que se ha escapado Jesús Por una ya venía, no es ni medio normal eso, eh Ya, 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 ya Ya, 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 ya ¿Otra vez? Otra vez, loco No puede ser Ah, salirse, o sea, mira, círculo, equis Y ahora, cuando estéis otra vez en la siguiente sala, círculo Y cuando estéis otra vez en la siguiente sala, círculo, equis Ah, no, no, no Yo no le puedo dar círculo Yo tampoco, sí Ahora, 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 ahora No, no, ya, 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 ya Yo cerro la aplicación ¿Confirma que quieres salir del juego? Sí O sea, yo, eso, es, es que es lo mismo, David Lo que pasa es que tú eres muy tonto Loco, la, la Estefanía esa es la que se pone Estefanía, Estefanía Tiene un cuerpazo, pero increíble, eh Hombre, después de haber estado no sé cuánto tiempo en la isla, ¿qué esperas, loco? No, 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 no Pero ya me he dicho, o sea, de siempre O sea, siempre No, de siempre no No, no, ¿qué va? ¿Qué hice ahí yo? ¿Tú qué te fumas, tío? La chica, la verdad que no es muy guapa, pero tiene un cuerpazo Suprema Me parece que hoy no vamos a poder jugar, eh ¿Por qué? Porque está esto gracioso ¿A los demás también les está dando problemas, o...? Bueno, no lo sé ¿Arabón está jugando? A nosotros nos ha tirado para afuera Pero yo he creado un lobby ahora No, se ha caído otra vez esta mierda, tío Error al guardar la partida No es posible leer el archivo de guardado Escríbenos a htsupportdavdelay.com ¿Qué? Sí Pues nada, tío Y el David no va a poder entrar al juego, ¿no, David? Tiene pinta Que no No, ya está otra vez caída la conexión, tío Pero, tío Pero, tío, esto es de verdad, tío A nosotros no nos mete y al puto Ale con la colección de los chinos le mete ¡Venga ya, hombre! Ah, pues mira, a mí sí me ha entrado al juego, eh Sí, sí, a la segunda, a mí me ha entrado a la segunda Hostia, pero se ha quedado la garra esa ahí pillada Uy No, no, a mí no me gusta esto, eh A mí cuando la play se pone nerviosa, no me hace gracia Ah, es verdad, que le tengo el ventilador al uno Espérate, se lo pongo al dos Lo hay su primo, no te pongas nervioso, hombre, eh Para ver si os deja meter todo Que no pasa nada Mira, error al acertar la invitación ¿En serio? Invita, cabezón Hostia 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 Espérate Ale, no me partan más la play, su primo, que me pone nervioso No, se prometo Que ya me está echando fuego, tío ¿Pero esa es tu play? Mi play ahora tú no la puedes escuchar, la estoy escuchando yo Yo pues yo estoy escuchando una play que parece que va a volarse, la de Aragon Y dice pa' acá, hijo Madre mía, pero por qué nos vamos a ir para allá Bueno, voy yo para allá, cagao No, pero si ya me he venido, ¿no? No, estamos aquí Esperando la respuesta de que Alecito 88 Messenger me acepte Messenger, que cabrón Pero si él no sabe ni lo que es el Messenger, capaz No, ni nada Los zumbidos, loco Te pego un zumbido Tú eras el pesadito de los zumbidos, ¿no? Digo Me lo imagino, Dios mío Digo, ah, que no me contestan, ¿no? Por haberá Pa, 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 pa ¿A que ahora me contestan? Ea Pues el Messenger Pues yo te pego un swing Que acapella No, pero el Messenger Es imposible de que tú lo hayas usado, ¿vale, cabrón? No, a ver, yo lo recuerdo ¿Sí? Sí, lo típico Coño, pero sí, yo creo que en el 2010 Yo creo que la gente ni lo usaba Y tú tenías nueve años Ya, pero yo ya tenía un portátil y todo Pero yo creo que yo ni lo usaba Que yo creo que era Que la gente dejó eso Joder, que ni me acuerdo, tío Si te voy a ser sincero Pero yo como No sé, yo me acuerdo En el 2012 Tú tenías once años Y ahí ya sí que no se usaba En el once En el 2011 O 2012 2012 Yo creo que ahí ya no se usaba Mira, error No ha sido posible establecer La conexión con el afil ¿En serio? Ay, bueno, todo ganas de ir al Que surre bien Después Después de una puta actualización Siempre pasa esta puta mierda Encima Teniendo lo de la grieta, tío Que es para Echarse ¿Por qué nivel más? En la grieta Yo por el 19 Yo me estoy quedando atrás, ¿eh? Voy a poder vencirme ¿Por cuál? 23 No, vas bien Va sobrado Dime algo Mira, encontró No, creo que nos tienen silenciado Porque estarán en partido Porque estarán en partido Sí, pero ya más Que raro Como hemos entrado Sí, hemos entrado, ¿no? ¿Qué es el área? ¡Jesús! Yo no sé si voy a poder jugar, ¿eh? ¿Por qué? Ah, bueno Se me ha quitado la garra esa O sea, voy a quedar la garra esa ahí arriba Pero 160, ¿eh? Y no baja, ¿eh? Negativo Es verdad, ¿eh? Negativo ¿Le hagas para atrás o qué? Es que no baja, tío Mira, ahora ha venido el killer A ver 158 59 Tú tienes eso Y yo tengo 200 de ping-pong Porque yo vivo aquí Yo 200 también Es que es verdad, loco Es que vivir aquí Para jugar a esto No se puede, tío Es que yo no puedo Y yo, pues Ernesto no se quejaba tanto allá Es loco Pon fibra, ahí, yo Que estás jugando con los datos del móvil Yo tengo fibra Pero yo A mí me dan unos hits, tío Que yo te veo a ti Y digo A ti no te lo dan, tío Pero Porque yo le enseño las mecánicas, tío Tú a lo mejor apuras mucho Las ventanitas De la boya No, no, yo sé lo que digo Esos palés Que yo estoy en la otra parte del palé Y te dan el hit Y te quedas ¿What? Que a mí también me lo dan, David Que eso es fallo del jugador Que has apurado demasiado el palé Que eso no es fallo de tu conexión Es fallo de tu propio Que a mí también me pasa, eh Eso pasa Desde que me hace la actualización esta Negativo, negativo Eso te pasa cada vez que apura un palé Apura un palé Y te lo llevas No lo apuras 100 de pin, loco Y esto va... Es que como nos vayamos para atrás No va a pasar el error Vamos a ver cómo se juega Y si la siguiente... O sea, si esta se juega mal con este pin La siguiente, pues nos vamos Vale Aunque está el puto error Es que está el puto error ese de mierda Yo no me iría por eso Mira, mira, mira 250 de pin Madre Sí, que nos habrá metido Claro, que a lo mejor están probando O sea, que se ha caído la conexión Y nos ha metido en un servidor Que no es el nuestro A lo mejor nos ha metido En el de los africanos Pues a mí me queda al lado Sí, y si está en el norte de África Está al lado, claro Al ladito tuya Te ha comprado una mención ahí al lado ¿Qué puede ser? Guardia Asia, por ejemplo También puede ser Se supone que habrá... Que habrá seis servidores, ¿no? Digo yo Este es un moro América del Norte América del Sur Europa Asia Asia África África ¿Qué? Este que está aquí es un moro Pues muy bien, tío Le iba a decir Le iba a decir Giphy 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 ¿Está acuerda? Cuando hacía esto Y te dio un mensaje Giphy Giphy Me acuerdo de una vez, tío Que le envío un mensaje Le dije Giphy 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 Y ni me contestó Te quitarlo a ti directamente Y te estaba diciendo Ya está aquí Y lo está diciendo No sé qué Y era verdad Que cabrón Esto habrá quedado En 33 ¿Cómo me conoce Le sub, eh? Pero si un mensaje De árabe Así Dice Ya el árabe Está diciendo algo Efectivamente Mamá mía El puto árabe, tío Vamos a ver cómo va la partidita A ver, a ver Yo te vengo con swing A capela Suave que la noche espera O que no es Y no hay más Es un mensaje Como que te vengo con esto No hay más 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 Perdón, manos, tijeras. Joder, pues con los hit que pega este, lobo. Una llave. ¡Jos, qué malva, lobo! Una llave, hay una llave, ¿eh? ¿En dónde? Ya la tienes en su... Me voy a ir a matar, tío. Vale, yo estoy preparando con el Diri. ¡Hombre! Tú solito, dale. ¿Solito, su primo? Pues les dejo ahí. Hay dos Toten aquí, ¿vale? Vale, ya los tienes fecha, tío. Sí, aquí en mi espalda, en la estructura hay un Toten. Y en la piedra de ahí de mi derecha hay otro Toten. Es que como los pongamos a buscar amapolas, ya tenemos una amapola ahí buscando en las cajas. Estamos haciendo los tontos. Sí, hay que apurar, tío. Yo estoy reparando, ¿eh? El Diri se supone que también está reparando allí, detrás de mi espalda. Gato, 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 gato. Mira. Aria. ¿Te quiere? Parmear yo no, ¿eh? Paso. No. Paso, paso, tío. Que no, que no, que no. Que no, que no. Negativo. Un botiquín, este botiquín me lo quedo yo. Pues vámonos de aquí, Jesús. Sí, estoy quitando el Toten. Este botiquín me lo quedaría, sí, clima. Vale, en la casa no hay Toten, se supone. ¿Dani? ¿Vas a silenciar, Dani? Sí, estarán en partida. Sí, es que le sugerió al muerto, pero no me lo invita, tío. ¿No le pasa el salva? Me está escribiendo y me está diciendo que lo invite, pero no lo puedo invitar porque yo no sé quién lo ha enfrentado. No, 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 no. Y ya se lo he dicho. Pero le he dicho, espérate, se lo he dicho hace 40 minutos y ahora me acaba de poner... ¡Venga! ¿Sabes? El último cofre, loco, si hay seis. ¿Ya ha abierto seis? Creo que sí. Mamma mía. El premio aborto se lo lleva mi coleguita Jesús, a ver este. Nah. Esa mierda. ¿Quién está...? ¿Está preparándole aquí? Estaba yo, cogí el botellín. Es una mierda. Ah. Caja, lo demás ha sido caja y una llave. Que la ha cogido Jesús. Pero, ¿qué llevas? La per... Esa de él. Sí. A ver si me queda algún cofre más. Eh, este cofre no lo abrí yo. Este cofre no lo abrí yo. Este que está aquí no lo abrí yo, le habrá abierto el Kiryu, supongo. ¿El del medio? No, un cofre que hay por ahí. No, un cofre que hay por ahí. Puertas, vayan a las puertas, porque queda un poquito ya. No, hombre, no lo hagas, yo no tengo los objetivos puestos. Tiene que ir a una montaña. ¿Y qué haces ahí, la montañita? ¿Un motor? Yo no he hecho ningún motor, mientras que he invitado a ir subido. Yo tengo un motor utopia. ¿Y los totem qué? Yo he purificado uno, ¿no? Yo dos. Hostia, los skills, ¿cómo van? Van mal, ¿no? Hostia, he fallado y todo. Le he dado para darle al perfecto y este me he pasado a tres pueblos. ¡Madre mía! ¡Pero tío, pero que si deje ese, tío! ¡Que puto si deje ese, tío! Dale a la opción, para que tú lo veas, ¿qué es ese? ¿Qué? Mira la conexión. ¡Sí! ¡Sí! Lo hizo el milito. Me había abierto la trampilla, tío, pasó. Sí, porque estabas farmeando, tío. ¡Joder! ¡Pobrecito! Que no le debías allí farmear, por favor. Sí, con esa conexión me iba a poner a farmear, claro. ¡Cou! ¡1995, me suena! Me suena de que... No sé de qué me suena. Voy a enviar el mensaje. ¡Hostia, mira cómo se le ve la cámara de la tía! ¡Mira cómo se le ve la cámara! ¡Súper blanca, tío! ¿Esto qué es? Jesús, si te envío letras árabes, ¿tú me las puedes traducir? Si me las mandas por el mensaje, sí. Si me las mandas por foto, no. ¡Ah, seguirías el experto! Tiene que ser el... O la tal, ¿no? Copia y pega, tío. Copia y pega y yo copio y pego. ¡Ay, Dios mío! No te hagas el bostezo, cabrón. ¿Está unido ya, su primo? Por eso los killes muchas veces son trihardtos. Hola, tranquilo. Tío, pues a mí no me deja traducirlo. Me sale lo mismo. Porque tú movías una basura, ¿no? Pues nada, me guardo esto también, su primo. Y otra monedita. Voy a gastar todas las monedas. Me dice, las marcas no son exactamente, que son trece y tin. ¿Quién te dice eso? No sé lo que cojones le ha puesto, David. La traducción esa significa, las marcas no son exactamente, que son trece. Y no tin. Y no equipo. ¿Y qué le has dicho? Sí, como que lo que has hecho no es, no es GG. No, yo lo que entiendo ahí es que eso equipo era una mierda. Pero bueno. Eso es lo que entiendo yo. No sé, pero a mí me da que quiso farmear el killer. Más que nada, porque al principio se había quedado con más FK. Nada, porque si es lo que nos intentó hacer ya el Oni. O sea, el demogorgon. Se quería ser el experto a los guarros. Farmeo, farmeo, y luego os cojo y os mato. No, pero cuando ya te queda un cuelgue, tú has farmeado. Y ahora ya te queda un cuelgue, ¿otra vez? Hostia. Paga el punto de internet, anda. No, que eso, habéis caído a todos, ¿no? No. Porque tú no apagas el internet y no se termina. No, es que esto, en verdad, desde antes, lleva dando problemas. No, ya lo has hecho un buen rato antes. Quitado, ¿eh? No sé. No sé. Antes también me pasó un bug más raro. Me metía en los personajes y no tenía ofrenda con ninguno, ¿sabes? Sí, eso a mí me ha pasado también. Te cambia de personaje y vuelve ya. Sí. Porque yo te pego con fin, ¿verdad? ¿Otra vez? Madre mía, te va a hacer italiano, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¡Suscríbete! 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 ¡S below! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Madre mía. Gracias. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué? 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 decida, ¿Qué? 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 killer o hacen clink, clink, clink. Eso es para joderos la puta vida. ¿Cómo que no? Vamos, él es el único que no te rusea. El árago antes le han pegado un ruseo que se ha quedado loco. A mí son todas las partidas que el juego de killer lo tengo que frenar con una pet. Y como me quiten la pet, cerdeando. No, pim, pam, pum, no. Negativo. Pim, pam, pum, es mierda, basura. Que sí, le quita un 25% del motor. Entre dos personas te lo hacen nada. Sí, con que te lo toque el mismo tonto. No. Claro, pero eso es lo que yo lo que yo he dicho muchas veces. Que eso es un error. que sí, que eso es un error. Que sí, que eso es una estrategia. Agregar. No. No. Ay, ya estás en el destrozo Yo ya me he puesto mi fer de siempre ¿Qué te has puesto David? Vamos a dejar de quitar las amapolas Joder, de quitar las amapolas no, de abrir las amapolas Pues el sprint, el DS, el irrompible y el tiempo prestado Ah bueno Ya vengo Vamos, mecánica, básicamente Alex, mecánica Si, vamos a ver 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 Suba esto normal, subale El que es su primo Rolly Rolly Mira, se van a cagar, tío Se van a cagar Se van a ver Se van a ver Se van a ver lo que es lucear Se van a ver lo que es lucear Cuando una persona deja de coger amapolas Cuando una persona deja de coger amapolas, ¿lo que pasa? Si, si, si Me tengo que enfadar para que activeis el modo ese, ¿no? Si, efectivamente Ahora se van a ver Ahora se van a ver Ahora se van a ver ¿Lo ha visto Ale o no? ¿Lo ha visto Ale o no? A ver A ver ¿Crees o no? Bingo Bingo Vamos a ponernos ahora en modo mecánica Se van a cagar Se van a cagar Se van a cagar No, que no hay nadie a mí que me gane con el R1 Motor, 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 motor Motor, motor, motor Oste, intervención corrupta, que hijo de puta ¿La Spiritu? Freddy, tío Ah, es verdad, para subir la Spiritu, imagínate Ya vi la foto de Jesús del perrito, ese es el tuyo De cojones quieto, loco, si viene detrás mía, en serio, tío Pues yo voy a ir con él, tío, porque si no pierdo más tiempo aún Yo estoy repagando, ¿eh? A este puto mando no puede hacer ni 360 ni a mi puta madre Es que no, tío, es que no, tío, es que no Que tú tienes que coger la ventana de una forma Y el TD, como le salga de la polla, tío Qué asco, de verdad Es que no sé casi ahí todo en un motor Es que ahí ya habéis cometido un error Que allí está el... ¿En serio? ¿En serio? Vaya tunelero asqueroso, hijo de puta Me cago en tus muertos No me cago Me cago en tus muertos Me cago Vale, a volver Quédate ahí abajo No me cago en tus muertos Miren, saltas por la ventana y ya está A ver, voy a ayudar a Jesús Tira de trasporta No, tío Pero lo has calculado mal, hijo de puta Cómprate otro reloj Ese lo tienes roto Cuidado, Jesús El motor de arriba está medio hecho, chavales Cuidado, Jesús, que no está conmigo Vale, vale, vale Porque conmigo no está, eh No sé, a mí no me ha dado tiempo Pues ya sabes lo que tiene Yo te... ¿Con quién estás? Vale, vale, vale Voy al muelle Que no hemos hecho ninguno del muelle, ¿no? ¿O sí? ¿Seguro? Ven, ven pa' acá, anda, ven pa' acá y cúrame Mira, tío Coño, tío, cabrón Y ya te lo he dicho, tío, David Ponte una puta... En vez de una linterna, ponte un botiquín, tío No me jodas, tío Te acabo de cascar un motor herido, tío Pero que sí, que eso no es difícil, tío No, 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 no Sí, yo no digo que sea difícil Pero que yo no he hecho... No hago que la partida tal Si te lo hago, tío Claro, pero si me estás... Pero si me estás frenando a mí, cabrón Yo estaba buscando un motor ahí Y no tengo un motor Voy a sacar yo a la ley Ahora es momento de buscar a Amapola Ahora, un puto miserable motor Ahora, Solama, Amapola ¿Qué vio? ¿Ha muerto? Sí No, esa es de mentira Sí, no sé si lo sabía Te pones el pate de mentira en la cara ¿Te despierto? Tiene una comba Además, es la comba mala Es la de... Cuanta más gente esté durmiendo Más penalización hay Está en la caja de aquí Ah, vale, es esa la de... ¿Dónde está? Vale, estoy purificando un totem Te saco Yo estoy... Yo estoy buscando un totem Yo llevo uno ahora Más tú no dejarte, tío No, va por mí, va por mí El Ale ha quitado un totem Vente, vente, Ale, que te despierto Atrás tú ya Anda, quita el totem Aquí, 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 que me duermo ¿Qué se viene? Muerto ¿Dónde hay motores, tío? Vale, tengo totem localizado ahí Quítate el que viste, ¿no? Cuidado Cuidado Le sigue a ti, Jesús ¿Qué quiere? ¿Mecánica? Vale, tengo totem aquí Vale, ¿habíais quitado el otro? ¿Qué llevaríamos tres? Vale Vale Que llevaríamos tres en tono Yo lo quité otro Y los motores donde están Vale, leíme, ¿no? Sí, bueno Vale, aquí está el cuarto Yo he quitado uno, ¿eh? Vale, yo llevaría dos Tú otro O sea, sus otros Si quieres mecánica Te enseño las mecánica, hijo de puta No, ya está, ¿no? No, ya está No, ya está Pero Jesús no quitó uno No, yo no he quitado ninguno No sé si he quitado Ya no estoy Es que es muy pesado conmigo El motor de Shack está por la mitad Vale Ahora sí se puede reparar juntos Ahora con un motor Para hacer el motor más rápido Despiértame, anda, huele peste Que tiene la comba esa mala Es que es lo que pasa Tiene esa comba Y por cada suprimiente durmiendo Es más penalización Vale, ya está Ya, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo no sé si me gustó la caja. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¡FALSO, tío! Vamos a dejar las puertas juntos Uno hasta aquí ¡FALSO, tío! ¡FALSO, tío! ¡FALSO, tío! ¡FALSO, tío! ¡FALSO, tío! ¡FALSO, tío! ¿Voy para allá? ¿Para qué quiere el Totem si no tiene Noe? No, 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 es que... No da igual, déjalo, tío Voy a abrir la puerta esta de aquí del chat ¡Ah, ya está! ¡Ah, ya está! ¡Joder! Si me curáis rápido... ¡Qué que va, tío! No tengo DS, Ale ¿No? ¡Joder! Es que yo no tengo autocuración, tío Me tiene que curar, yo tengo tiempo, pero me va a tener que curar Tío Pero, tío, gracias por cubrirme, no te ha cortado ni una vez, gracias Tío Que a mí me daba igual morir, ¿eh? ¡Pero lo digo! ¡Estamos irrompibles! Pero es Todo Yo no estoy recuperado ¡Aguá! 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 Está ahí debajo. Voy a ir a por allí, ¿no? No, no estaba eso. Sí, yo lo veo ahí. Que está ahí. Que está ahí. Voy a la verdad del taller. ¿Para qué tirar chungo? ¿Para qué tirar chungo, loco? La otra puerta no está abierta, ¿no? Pero si tenía tiempo prestado, loco. Madre mía. No. 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 No han sido los tres motores que estoy detrás mía. Ok. O más. No se las ha entretenido ahí Uff Hombre Después del tuneleo Le enseño el libro de las mecánicas Le digo la página 89 Busca por ahí Que ahí estoy A jugar, tío Yo ya lo tenía bloqueado por cerdo Le gusta Le gusta que si la clave viene en la espalda El cuchillito Suéltame, perro Pasca Ha ido a por David No ha podido pillarlo Y ha vuelto a mí al motor Se ha teletransportado al motor A cogerme a mí Pero le ha salido más el reloj Vamos, que me ha cogido 58, 57 segundos Un poco más y se me acaba Pero no No se ha acabado No ha habido suerte hoy Not today Porque salta a la ventana Me he metido en la hierba de al lado Y ahí me he puesto a recuperarme No antes Porque si Ya malo suerte me he dejado Que te ha tocado los pies Y no te ha querido coger Cuando se cree que tiene la partida No, 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 no No la tiene Ya que no, que no Ya no creo que no No, no誰 No, no, no No, no Ah Ahora vengo un momentito ¿Por qué se ha ido salva, tío? Pues si estaba jugando... ¿Quién estaba jugando? ¿Quién estaba jugando? ¿Quién estaba jugando? Ok di akakakakakakakakakakakak ¿Y yo? ¿Quién cojones es ese que está ahí, tío? Que ni me comenta ni nada, tío El puto espectador que tengo ¿Qué es? ¿Fernan? 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 Identification ¡Ay, Jesús, 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 Jesús! Sí, 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 Jesús, 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 ¿qué? ¿Cómo te gusta que aparte de las paredes con mis llaves? Sí, 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 o matarme Yo lo que cuando cogió a alguien la segunda vez, loco ¡Espéste por ahí! ¡Qué huele espéste! Porque vivo por ese lado y yo pensé que vivo por el mío Porque yo te pego con un swing A capela ¡Eh, me ha contestado! ¿Este qué es? ¡Swargon! ¿Es el largo? No, me ha contestado uno del DEAT ¿Han contestado a ti? ¡Hostia! Me han contestado instantáneo, loco Lo me han dado Le pongo Me quedo sin poder moverme en toda la partida Me ha contestado, loco ¡Hijo, puta! A ver qué me dice A ver, a ver, a ver A ver, a ver Copia Copia Me ha contestado el bug Bucky Manny Bucky Manny Bucky Manny ¿Y qué te dice? El bug de las mecánicas Espérate, ese primo que lo tengo que copiar Copiar, copiar, copiar A ver Hola, Jesús y Fanny Pues yo le he mandado a la misma vez que tú, cabrón Gracias por contactarnos sobre esto Realmente lamento las molestias que esto pueda haber causado Eso siempre lo dicen Seguid adelante y envíe esta información a nuestro equipo de encontrado de calidad Que puede intentar reproducir el problema de su lado y ayudar a solucionarlo Utilizando la información que nos has proporcionado amablemente Desafortunadamente no podremos darte un cronograma sobre cuándo podemos esperar que esto se solucione Pero prometemos que el equipo tratará en esto lo antes posible Para referencia futura también puedes usarnos Lo de siempre Lo de siempre, tío Yo no lo he visto No sé, tío Es el trampero Es el trampero Sí Qué asco del truco trampero Ese que ha quitado la trampa yo lo considero ¡Mierda! Yo lo considero una amapola eso, eh No sepáis No, hombre Pues, Jesús Yo no he sido el de la amapola Pero yo creo que hace bien, eh Fui yo Porque estaba ahí en una ventana Pero ya estoy reparando aquí en el medio Vale, está conmigo, tío Me voy a comer una trampa Estoy seguro, tío Ya está, los demás seguimos reparando No pasa nada Te como una trampa Te sacamos del gancho ¡Uno va a ir a sacarte del gancho! Vale, no me he comido trampa, chavales Bueno, bueno Si te como una trampa Uno va a ir a sacarte Y ya está Te va al gancho Pero el otro sigue reparando Venirse pa'l medio Que el motor estaba avanzadito Y tiene ruina, ¿por qué? No ¿What? Vale, va a volver ¡Ostia! No es útil, tío No es útil ¡Oh! ¿Qué te lleva para el soco, no? ¡Madre mía! Y el motor ese que lo tenía avanzado ¡Ostia! Eso es así Eso es así Y el que no lo quiera ver No sabe jugar este juego ¡Eh! ¡Quita, hijoputa! ¿Cuál va a campear, loco? No, lo va a llenar de trampa Vine conmigo Ah, vale, vale, vale Yo tengo tiempo prestado, pero... ¿Al punto? No, vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve ¡Vuelve, vuelve! ¡Buah! ¡Oley! Va conmigo Vale, me estoy curando No No Pega, está la trampa 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 Pega, gato, 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 gato Pega, gato, 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 gato ¿Alguien está abriendo puerta? ¿Que está ahí? Si, está conmigo ¿O me deja? Abre, abre, abre Ya viene de un cofre, dale Necesito que me taquéis O el que está curado Vente para acá, estoy abriendo el cofre ¿Aquí atrás? ¿Dónde está? En infinito A ver Tengo sprint Tengo sprint Ni he, ni he, ni he Ni he, ni he Hasta luego Mira abajo de rango A mi no me regalan puntos, tío, en la salida A mi no me regalan puntos Yo voy a la salida Y le pego a la puerta Que también dejarnos golpear Ahí perdemos puntillos, eh No pierde, sino que a él le dan más Claro Cada punto, cada golpe son casi 300 puntos Más otro, más otro, más otro Fíjate todos los puntos que le regalamos ahí en la salida siempre Al final siempre sale con más puntos que todos nosotros, claro Si le remoramos ahí de todo Sí, ahora hemos reparado bastante bien Que yo también, o sea, que cuando la gente se pone, no, estamos los mejores del mundo, tal, no sé qué, que yo lo que hace un vuelo y tal, que nosotros también sabemos reparar Es que eso es así Es que eso es así, yo lo he dicho muchas veces Tú ¿Tú te crees que cualquiera de nosotros no somos capaces de, al killer, tenerlo un motor? Sí y no Sí y no Pues ya está Un motor son tres Porque cada uno estamos en un motor Que es lo que hace todo el mundo, tío Es que no os dais cuenta de eso Que aquí los pro-players van de pro-player pero le acortan la partida a los killers, que por eso se creen tan pro-players Claro Yo entretengo al killer, soy capaz de entretenerlo un motor que se convierte en el tres Luego venís, me sacáis, me curáis y nos vamos Otro le pasa el gancho Venga, ahora tú, venga Tú lo entretenes a otro motor y le cascamos a otro motor ya entre dos Y ahora ya la siguiente ya lleva dos cuelgues y cuatro motores Ya la siguiente está en la mierda Ahora, cuando falta un motor, nos ponemos a buscar totem Hace otro cuelgue más Le quitamos los cinco totem y a la mierda la partida del killer Se fini Hay que empezar a jugar así porque si no Es que así, a no ser que sea un hillbilly con instasierra y con la mierda esa del enlugueo Te corto y va por otro, te corto y va por otro Eso no lo podemos remediar nosotros porque esa es otra forma de juego Ahí sí tenemos que ayudar más, pero... De la manera que jugamos siempre se puede hacer perfectamente Otra vez el puto David con la linterna Y sin autocuración Hay que echarle un poco de whatsapp a la vida, Jesús Sí, claro, un poco de whatsapp que está haciendo el tonto mientras yo estoy reparando Sí, 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 no hago motores pedidos yo, no los hago Que sí, que sí, que hacen motores, pero está ahí esperando para secar con la linterna Y no está haciendo motores, no me digas que sí, es mentira A lo menos ha hecho motores, pero cuando está cerca del que va a tumbar Está haciendo el tonto Porque a lo mejor te puede salir que lo ciegas, que no, que puede tener hijos de la luz, que no lo sabes Que te hay que whatsapp, que te lo coge contra la pared, pero tú has ido a intentar secarlo Y eso es así Pero, coño, pero vamos a echarle un poquito también, ¿no? de D.I. al juego, ¿no, tío? No siempre tanto... Que lo hacemos al principio, pero es un copia y ya la cosa, ¿no? Pues ya se la damos cuando falta un motor, ¿no? ¿Qué más quieres? Es que no sé qué más quieres Mírate los puntos que se ha hecho con dos perros ¿No? 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 ¿Dónde está de Alarraque hoy, y yo? ¿Dónde está de Alarraque? ¿Dónde está de Alarraque? Pero es de esta mañana, ¿no? ¿Dónde está de Alarraque? ¿Qué tal? ¿Vale? ¿A que no sabes quién me ha borrado, y yo? ¿Te lo has dicho ya? ¿No? ¿Te lo he dicho ya? ¿No? ¿No? Tu amigo No, a ese lo borré yo y lo bloqueé por cerdo No, el programa está ahí Está jugando tequila como siempre Tu colega es Kiki, ¿tú me amabas? No, él Toma, te lo comiste ¿No te suena esa frase? Toma, te lo comiste ¿No te suena eso del Kema Kitchen? Cuando le está campeando un palé Toma, te lo comiste Sí, sí ¿Ah, sí? No sé Claro, es que eso es lo que pasa Que el killer siempre tiene el arma Y se hace lo que el killer quiera Que yo te dejo que lo saques Lo sacas Que mis cojones no quieren que tú lo saques Tú no lo vas a sacar Y por cierto, Jesús Iván Jesús Iván Ya vengo, ¿qué? ¿Estás ahí? ¿Me estás oyendo? Sí, voy a ir a mear ¿Qué quieres? Venga, vete a mear Vete a mear, anda Vete a mear Vete a mear Vete a mear Vete a mear Anda Anda Lo que acaba de decir Un amigo Claro Eso es hacer Ay, qué asco en este killer ¿Quién es? Ah, Freddy Tú sabes la forma de juego Que me está costando implantarla, ¿no? Pues esa Cuando nos toquen un cochino El cochino no va a hacer puntos Vale, yo estoy reparando cerca del chat Yo estoy reparando, no sé ni dónde estoy preparando Así te gusta el ARIES Y así te gusta el ARIES Como te gusta el ARIES Eh, Freddy, ¿qué ha pasado? ¿Está quedado ahí, Freddy? ¡Vente para acá, su primo! ¿Dónde está yo? ¿Me está buscando ahí, de verdad? ¡Date, tío, que le tengo soplando! Se ha venido a mi moto Anda, este también Me voy Pues yo me quedo en tu moto Y se ha parado a pegarle y todo No tiene ni dignidad Uy Uy, del ARIES David, tío, estoy ahí Me voy ¿David no lo veo o qué? Yo no lo veo, ¿no? Si me he ido, cabrón A ver, tú te acercas a un motor y estás escuchando clac, clac, clac ¿Eso qué coño es? ¿Que está el motor ahí reparándose solo? ¿Hola? Pues yo no te vi de la jugo Tío, tú qué mierda de auriculares tienes, loco Tienes unas auriculares que son una basura y ya te lo he visto Y no escuchas los pasos Yo te he escuchado llegar con los pasos de la mierda esa A ver Está en el gancho A ver a quién va A mí no viene Se teletransporta, ¿eh? A un motor Al vivo Ay, pobrecito, pobrecito Buena, buena Ay, pobrecito, que no ve marcas Todos los motores, ¿ya? Madre mía Y viene el mitad Voy por la mitad de uno Pobrecito, que no ve marcas Mira el mío Espérate, despierto Primero No tiene penalización, ¿no? ¡Aries! ¿Te le gusta el aries? Algo le gusta Ok, don ¡Hostia! Totten encendido en la estructura esta de mierda ¿Cómo se llama eso, loco? En el arco, en el arco, en el arco ¿Vos está alquiler? ¿O está alquiler ahora mismo? No, no, no Voy para allá Yo quito esta mapolita Yo quito una mapolita Pero que alguien quite la mapolón ese No, no, pero esperaros que Voy yo a quitarlo Pero es que no sé qué Estoy, estoy aquí, ¿eh? Conmigo no está allá, ¿eh? ¡Hostia! ¡Sorprise! ¡Sorprise, madafakar! ¡Uy! ¡Era devorador, ¿no? Hasta luego, voy a mi motor Le pego a mi motor, tío Te ayudó un poco, Supremo ¿Y cómo se teletransportó a mi motor, tío? O sea, fue al motor de David No lo encontró El Zula acabó el motor Va por mí Y no sé si te pareas de verdad, loco Pues muy bien Voy yo te metí en medio ¡No sabía, tío! ¡Hostia, qué! ¡Uy, tío, qué acaba de pasar, loco! ¿Qué fue eso, tío? ¡Hostia! Los dos de mentira, tío ¡No, tú! ¡Qué más suerte, tío! Los dos eran de mentira ¿Está cierto? No tengo tiempo por eso Los dos pales eran de mentira ¡Horre! Yes ¡Sí, tío, tío! ¡No, no, me tiene que despertar! Tengo que despertar ¿Está dado el tiempo? Sí, sí, sí ¡Hostia, acaba de pasar al lado! ¡Mira, y no me ha visto, no, no! ¡No me ha visto, chumbrío! Vale, se viene conmigo ¿Dónde estáis? Mueco y Jesús y vamos Ahí está la puerta a la puerta Mierda Cuidado Mira Madre El gato es que me pega a la vaso Los totems Cuanto llevamos Osea la ruina Osea la ruina en el decorador Aquí hay otro quitado Ya te vas a subirlo Vale, suprimito Tenemos una puerta aquí al lado del motor Venga, que te hecha la jeringa Venga No, a mi no me sirve A mi no me sirve la puerta Abrirla vosotros Hostia, y eso Ya tengo los puntos Ah, vale, vale Yo me he ido a la otra Es que esta esta por la mitad Y a mi no me sirven los puntos Para que lo quiero abrir No sabemos si tiene noate Vale, le ha dejado un toque Buenisima ¿Venirse? ¿Qué? ¿Se acuerda ahí? Si Voy a abrir este coche Por lo que entiendo Está abierto a él Está abierto a él ¿No ha colgado a nadie? ¿A quién ha colgado? Sí ¿Ahí está la otra puerta En el shack No Está detrás de O sea La que tú abres Donde estábamos antes Sigues todo pa'lante Por la calle esa Esa es Pa'lante pa'l izquierdo Ya, ya Despierta tú Ah, no Está despierta No me duermo ahora Ni se pone ahí ahora No, me ha video bloqueado Yo tengo sprint, el muerto no se que hace. Yo tengo sprint también. El muerto tenemos otra sprint. No hombre, espérate un poco. ¡Ale! Ay, qué lástima. A ver, ahora vengo, yo voy a sacar a los perrillos y ir echando. O sea, ha visto a Jesús al principio y ha decidido cambiarlo por mí porque le ha salido a veces de la polla. ¿En serio? No, digo al principio, al principio. Nada, me ha empezado la partida. A ver... Y yo al lado viendo, digo, a ver qué hace, a ver qué hace, a ver qué hace. Y me ve y viene a por mí y digo, pues hasta luego, me voy. Es que él se pensaba que iba a ir para el shot y me he ido para la otra estructura con el sprint. Y lo he perdido. Se ha quedado todo crazy. Y a mí me gustan los motores. Sí, porque se ha ido la ley. Ha sacado los perros. Hay que crear otra salguilla. Mirad, ¿no decías que Gatita Gatita no juega con el lufo? Ahora estás jugando con ellos. Ya, tú me dijiste que siempre estaba comentando. Y yo la he visto varias veces jugando. Lo que no sé es quién es el espectador que tengo. Tengo ahí uno, pero no me dice nada ni nada. No entiendo lo que pasó. No entiendo lo que pasó. ¡Suscríbete! No sé si comprarme algo de palamés, tío, en la tienda. Es que tengo unas camisetas más feas y unos peinados más feos. No tengo ningún peinado, pero... ¡Hostia! Cuatro... Cuatro guardianes blancos en una red de sangre. Y he cogido tres. ¡A mí me gustan los motores! ¡Gracias! ¡Gracias! No sé, no sé cómo cojones eso, tío. Madre mía, es que yo cada vez que veo la foto, tío, me quedo loco. ¡Gracias! 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 No, pero está en la ley, su primo Yo es que no sé esta cuenta De dónde es, tío Behaviour, post Cuando pone post, es que es de Twitter, ¿no, David? Sí, creo que sí ¿Quién es? 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¿Cómo que morir? Va, tío. No se para de un motor, tío. No se para del motor, tío. Ahora menos. Está bueno el móvil también. No se para de un motor, no se para de un motor, no se para de un motor. Lo está teniendo un motor, es lo que te he dicho. Un motor. No tiempo. Es un motor. Es lo que hay que hacer, es que es lo que hay que hacer. ¿No ha tenido un motor? Bueno, pues entonces lo que tú me decías es imposible, ¿eh? Pues yo pensé que es porque tú, mira. Si esto es lo que quiere, esto es lo que tiene. Yo tengo tiempo. Debería ir sacando yo y ustedes ir a motor. Falso, tío. Lo que hay que dar. Mira, si me da eso cayendo, me cago en mi puta vida. No, caigo. Ya tenemos a la mapolista profesional. No, yo he ido a los cerdos y el guiri estaba ahí. Yo he ido a los cerdos, está siguiendo a vivir. Tengo un motor a la mitad. Yo he visto la ruina, se la quito. ¡Oh! Pues ya sabéis, tierra embrujada. Vayan a puerta. Yo estoy al lado de la puerta de los cerdos. Vale. Pues ya está hecho el motor, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Estaba ahí. Y eso que le ha quitado ha sido la ruina. Y es un riesgo. El que le ha quitado eso está arriesgado porque todavía le quedan 15 segundos. ¡Abre, abre! ¡Ponte en la raya! ¡Ah! Aquí estoy, ¿qué? El guiri, si se muere, se murió. Aquí estoy, la rayita. ¡Tac, tac! Ahí te hace una portereta, David. Tienes que señalar con el dedo para la salida. ¡Adiós! ¡Pontea! ¿Quieres morir? Pues toma morir, ¿no? No le des puntos de sub, tío. ¿Quién te ha dicho eso? No. Era amarillo. Pues que se lo come, tal vez. Lo que era más malo que el vinagre. Así es como se evita el hacer del puto killer. Discordia no nos afecta. Ruina no nos afecta. Porque no vamos a soltar el puto motor. Eso es así, ya está. Y que lo sepáis que cada vez que cogáis el motor y lo soltáis, y para ver si tiene ruina, como tenga supervisión, va directamente a por vosotros. Porque le decís dónde estáis. Eso es un error. El motor se coge y no se suelta. ¿Y qué me importa la ruina si no voy a soltar el motor? Cuando venga el killer, soltaré el motor y me viré. ¿Y qué te crees que no lo veo si tiene ruina? ¿A mí qué me importa la ruina, tío? ¿Que no es la ruina antigua que te jodía la puta vida? No. Es la nueva. Y la nueva requiere que no suelte el motor. Pues yo no lo suelto. Yo no quiero saber si tiene. Cuando me vaya de aquí ya sabré si lo tiene o no. O sea, sí. Yo estoy jugando como a mí me juegan cuando estoy de killer. ¿Qué me hacen? Pan, 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 ruseo y no colga más que uno. Pues eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Yo lo sufro, hago que los demás lo sufran igual que yo. ¿Qué cuelgo? ¿A un tío y me hacen tres motores? Pues muy bien. ¿Queréis que la partida vaya así? Ok. También te digo que cuando se me enciende la perra ya se han acabado los motores. Ya hay que buscar. Lo obligo a buscar. Y cuando están buscando es cuando yo estoy pegando a palos. ¡Fum! Al suelo. Tú ya no buscas más totem. Busco a otro. ¡Fum! Al suelo. Ahí. Y ahora ya cuando tengo a dos cuelgo a uno y luego al otro. Y ahora le doy doble trabajo. Porque encima de que me tienen que buscar el totem. Me están haciendo ganar otras dos medallas de devorado. ¡Seguid! ¡Seguid! ¡Seguid con los motores! ¡A que ya se han acabado! Y después de toda esa paliza que le he pegado. Se han quedado ganado uno o a uno o a dos cuelgues. Están muertos. Si no ha matado a alguien. ¿Por qué se suicida? Porque dice. ¡Ah, devorador! ¡Eh! ¡Me suicidio! ¡Eh, ja, ja! ¡No me saquéis! ¡Ay! ¡Cómo sabe de mecánicas, cabrón! ¡Cómo sabe! ¿Cómo se notan las 24 devociones? No ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Ni siquiera ocho como tengo yo. Que son muchas horas jugadas. Ocho, ¿eh? ¡Veinticuad! Es que, tío. Es que es una salvajada, cabrón. ¡Veinticuad! 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 Como dices tú. ¡Veinticuad! 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 ¡Aro! ¡Aro! ¡Pero es que yo no sé jugar, loco! ¡Soy muy malo! ¡No sé! ¡Solo saben ellos! ¡Solo saben ellos! ¡Claro! ¡Sí! ¡Saben lupeas con un killer de rango 20! ¡Que se los hagan a los killers de rango 1! ¡Claro! ¡Pero ahí es donde yo estoy! ¡Ahí es donde yo estoy! ¡Claro! ¡Es que ahí está el rollo! ¡Que ellos se creen buenos y suben sus partidas! Cuando están con un killer que hoy cuando se dan cuenta rango 7 hace así... ¡Ay! ¡Que lo tengo que cortar antes de que se acabe esto! ¡Para que no vean el rango! ¿Sabes? Eso para mí no tiene mérito. Lo que tiene mérito es que yo cuando hago eso lo hago porque a lo mejor en la partida me he reído. Y cuando veo que hay un rango lo digo. Esta partida no tiene mérito porque el pavo es rango 9 y yo soy rango 1 y la experiencia es un puto grado. Y se nota. Ya está. Pues en verdad, Jesús, ¿sabes una cosa, tío? ¿Qué cosa? Que con lo que me acabas de decir, en verdad, si te pones a pensar filosóficamente, tienes razón. Porque a mí qué coño me importa. ¡Eh! ¡Tienes ruina, loco! Y si ya tienes que ir a por ti, pues ya sabrás que tienes ruina, es verdad. Tienes razón, cabrón. Y cuando tienes razón, yo papel y boli y me callo la boca. Pero con lo de la curación yo sabía que no tenías razón. Porque es que es un canteo, tío. Es que cuando te curas alguien va mucho más rápido que cuando te curas tú. Vale. Que yo te he dicho que vale, pero que no te lo compro. No te lo compro. Que el debate de que frenas la partida. Voy a cambiarme el air de este, tío. El... Otra vez el tono, tío. Yo me he quitado el tiempo prestado, tío. Porque es que hay un poco hasta la polla, tío. De que nadie me use conmigo el tiempo prestado. Y ahora me pongo voluntad y hierro. Es que el tiempo prestado... El tiempo prestado yo estoy con el Lufo Keito, ¿eh? El tiempo prestado... El Lufo Keito tiene razón. El tiempo prestado... No, negativo. Prefiero llevar de ese que sé que no me va a joder. El tiempo prestado te jode la per de otro superviviente. Que lo sepa. Tú me das tiempo prestado. Me metes en una taquilla, se queda como un tonto en la taquilla y yo me caigo en la taquilla. Ahora que... Mira, mira. La partida de antes del irrompible, si yo no tengo tiempo prestado, yo no tengo huevos de sacar a muerto. Y con tiempo prestado, vamos, pa'lante, pa'lante, ¿sabes? Pero es que te has equivocado. Él tenía de ese y chungo. Es que las per las tiene que llevar uno mismo, tío. No las tiene que llevar otros, tío. Eso es un fallo. Que sí, que tú quieres ayudar, que eres muy altruista, bla, 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 bla. Pero es un error. Prefiero que yo llevar una per que sepa que me pueda defender a mí del quile. No, 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 no. Si yo sé, tú me... Si yo sé, es tanto. Es que el tiempo prestado a ese le ayuda pa' la puerta. Pero sí, yo entiendo lo que tú me quieres decir. Claro, es que eso ya es el fallo de que si tú fallas, si tú fallas, es tu culpa. O sea, yo te saco y tú fallas de ese y me ha echado la culpa a mí, ¿en serio? Venga ya, tío. Y si te esnuguea el de ese y la puerta está cerrada, que esa manía de las puertas cerradas ya... Yo eso, yo eso ya lo he hablado con Jesús. Esa manía de las puertitas cerradas a mí me cuesta más vida que cuando me las abren. ¿Qué quieres que te diga? Te abres la puerta y ya te vas por culo, tío. No, es que tú lo dices. ¿Qué? ¿Este quién? ¿Es muerto? Ah, no, pues alguien está... Alguien está repagando conmigo. ¿En serio? No, sí, voy a usar el automotor. Supervisión tiene, creo. No sé si lo escucho muy fuerte o no. No sé si lo escucho. Atentos, es su posible rencor. Si está haciendo un TP no a la vez, cabrón. Hostia, qué buena, tío. Buena, 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 buena. No, muy pronto, muy pronto. Tiene una defensa negra. Sí, posibles ejércitas del padre. Ah, claro, por eso no. Aplausos entonces no, que tiene gafas del padre. Campeo. Campeo ruseo. Vamos a empezar a hacer más cablones, tío. Campeo ruseo. Quiero que viva el de la suburbana, listo. Vale, adiós. No. 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 Me aparece en mi cara, tío. Vamos a empezar a hacer un Giri, tío. ¿Cómo le va a estar hablando un Giri? Puto muerto. Está conmigo, ¿eh? Está en palé, creo. Sí, está en palé. No, dale, tío. Dale un motocito más. Ahora te curo aquí. Ahora te curo, ahora te curo. Dale, dale, dale. Run, run, run. Cierda, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Le pega el motor y se va. Hay un motor que está tocado. O sea, o sea... O sea... ¡Suscríbete! 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 Estoy curando al Giri porque lo estoy curando porque yo también voy igual pero... no me gusta Vale, ya estoy por aquí Recupérate, búscate un palet Está conmigo, eh Que andan materiales ¿Está en el palet? Si, es que tengo ahí flemilla ¿Dónde vas, loco? Si no hay miedo, pero recupera cuando venga Mira, ahí viene Yo estoy muerto, eh No, no ve desde lejos y vine para acá Casi crack Claro, es normal, Jesús, te lo he dicho Ay, mierda, y no me dio tiempo para curarme, loco, ¿qué dices? Estoy a un toque de curarme, loco Aquí, aquí, aquí No, ese no eres tú, ese es el Kirin Sácalo, David, que te cure Mete ping-pong-pong-pong a ese matador No, 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 no Hijo de puta Esto es todo lo que no tengo que abrirme sin dejar marcha Buena, buena, buena Joder, la puta linterna Me la vas a dejar en la mierda Estoy aquí al lado del guiri Ah, tiri familia ¿Qué haces, loco? Nada sea eso, loco, eso lo haces con tus colegas ¿Dónde vas, tío? No me cojan ese ahí del tuto guiri No me ha visto como me ha visto, loco Está conmigo ¿Qué estás haciendo? ¿Curando otra vez al puto guiri? Vale, yo estoy en un motor a la de esa Ah, estamos los tres aquí Hola No sepulgen No, no sepulgen ¿Por qué? ¡Venga! No sepulgen ¡Venga! Le intenta hacer un paler rival y muere. Vamos por el paler. A por ti eso. Ah, ping-pong-boom la metió a este. Ah, matar, matar, matar. Gato, David. No, 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 no. Está conmigo. Yo muero. A ver, Giri. Ah, tiene nada hasta aquí ya. Cerdo, tío. Qué cerdo, tío. Qué cerdo, tío. Cá, tío. No, no, no. Es un trío. Cá, tío. Cá, tío. Cá, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás tú? Es que aquí hay un motor también Y... Alejate de los motores, loco Voy al sótano, voy al sótano No, está ahí aquí ahora Se ha quedado quieto ahí ¿Dónde estás? ¿Tú aquí? ¿En el sótano? Vale, voy para ahora Es que ya no se puede ¿What? ¿What? Mira el puto mando ¿Cómo hacemos? Hay que buscar la trampilla Pero si no tenemos llave No hay suerte, tío Hola, ¿estás guapa? ¿Estás bien? La viste Al killer Voy al motor Se queda quieto, tío No hay suerte Está muerto. No puede salir. Hasta dentro de una hora no puede salir. Nunca subestimes al gato y a la voluntad de hierro. Tiene las puertas allí, se supone que no tiene visión, ¿no? La otra puerta está allí. Vale, te he visto por donde vienes. He... ... 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 ¿No te ha ido el su? Si, tu primo No, vente aquí, vente aquí un momento Ahora cuando yo venga Vente aquí Voy a vestirme y voy a sacar perro, tío Que está aquí, que es muy pesado El gen está con basura Tú únete aquí Yo voy a sacar perro No, aquí, a mí no, que a mí no, que yo me voy Con ellos O sea, que yo, que yo dejo aquí este un momento Que tengo aquí el parque al lado de mi casa No, hombre, suave Ya me he ido yo pa' allí, su primo Ah, tío, me voy a salir al menú, tío, pa' que no hayan Ah, ya está, yo estoy en el menú, a mí no podéis unir ni na' Eh, jugad aunay Si eso, pues yo ahora me pongo a hacer Que tengo a hacer el de este con el buba El diario Y me interesa, jajaja Jajaja Y además que voy con, voy, mira, te voy a decir las per Hostia, me uní yo al chocolate Que es que todavía, todavía ni las he cambiado, mira Aquí está mi magnífico buba Yo no sé lo que, lo que me dijeron que habían cambiado el buba ¿Quién me dijo que había cambiado algo, tío? El mori El buba No sé Mira lo que llevo con el buba y yo Barbacoa Guardián de sangre Agitación Insidia Madre mía Lo Lo Pues mira Jajaja Que cabrón, tío Vamos, que no me lo han hecho a mí Anda Mira Y además que mira Ya vengo Ya vengo Tío Tú te vas a poner de killer, jesús Ah, bárbaro Y Baba Hared Lá E ahí Ya E E E E E E E E Gracias. Acabo de terminar. Gracias. Oh, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. ¿Qué está ahí? Ah, no. 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 Bien controlado. 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 No, yo no entendí que habías dicho ¡Uuu! ¡La bruja de este mapa, loco! Es peor que no te vas a jugar con ella, eh Los mismos estamos o bien Esa me la llevo No veo motores, tío Vale, ya vimos ¡Oh, Dios! Soy yo, soy yo Andrés No te matices ¡Oh, Dios! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué dices? ¡Pon tempanel! ¡Sí, sí, sí! ¡¿What?! ¡Sí, sí, sí! Trampa enfrente Si Trampa Pero Pero ¿Te saltaste una trampa tú o qué? Bueno, entonces es que ella no sabe, tío, que tú estás ahí Coño, tío, pero si le... ¿Para mí eso no es tú, Neleón? Para mí, ¿eh? Hombre, esto sí es tú, Neleón, sí te coge, ¿eh? Bueno Pero si te dejas lugeado, para mí no, porque él como sabe que tú eres el de la trampa Es adivino ¿Qué va por mí? No Hostia, tío No, vaya aquí, este, ¿eh? Va por mí, ¿eh? Va por mí No, a ver, si va por mí no Madre tía Sígalo lejos Qué va, qué va, qué va, se me pone el... Ah, ya, ya, ya me deja Noble Ya, 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 ya ¡Séjato! ¡Halde! ¡¿¡¡¿¡¿¡¿¿¿¿¡¿¡¿¡¿¡¿¿¿¿¡¿¡¿¡¿¿¿¿LO!! Y ha preferido venir a por nosotros A lo mejor tiene aquí, ¿no? Puede que tenga vínculo y te la quiera llevar No me deja, Ale Ok Te metes al botiquín, ¿eh? Vale, vale Hostia Ah, es como que lo... no, no Está con los ojos Vale, espera, espera Claro, porque ahí no, no puede caer atrás, ¿eh? Vale Posible en momento ¿Qué? Hostia Hostia ¿Qué es? Hostia Vale, ¿te queda con Ale? Sí, sí, está conmigo. ¿Tú mueres, Ale? Creo que no. Sí, no me acuerdo. Segundo, ¿qué hace diría, Ale? El Kiriti va a estar ganando. Y el Kiriti va a estar ganando. Viene, viene. Viene, Ale. Creo que viene. Sí, viene, Ale. Mira. Menuda cerda, tío. Uy, de ese. Pa, pa. Se come una trampa. Ale, pa. Sí, tío. Caigo un pal, eh. Joder, no. Y se lo tiro. Guau. ¿Me estáis reparando? Aquí hay una trampa, que me acuerdo que la puso. Este es mi pal, el preferido de todo el juego, Ale. Este de aquí. ¿Cuál? Este. Sí, ahí le puedes hacer un lío. Bueno, en esta estructura. ¿Dónde está el motor? ¿Dónde está el motor? ¿Dónde está el motor? ¡Oy! ¿Dónde está el motor? Abajo, eh. Bueno, lo he dibujado, no lo veo. ¿Pa' aquí? Por aquí, por aquí. Vale. Corre, Jesús, salva. Que te quiero robar la chaqueta del Bershka. Eso nunca. ¡Hostia! ¡Voy! Mira. ¿What? Chica lista. Lo deja, lo deja, eh. Chica lista me deja, eh. El Giri está reparando el motor ese, eh. Lo deja un cuarto. Ahí, ha hecho bien dejarme, eh. Si no se le va a partir. Está, está con el Giri ahora, eh. Sí. Vale, ¿de dónde viene? Allí está el motor a un cuarto. Qué falso. Qué falso. ¿Dónde está? Vale. Vale, vale. Verá. Vale, ya veo a donde está el motor. Lleva ahí un botiquín. Sí. Bueno, tampoco está el pancheto como el del David, eh. Le ha quedado en la vida, tío. Aprovechar para el motor, que estaba poquito. No, yo lo que estoy haciendo es joderle la vida y que ellos vayan a otro. Está con alguien, tío. Pero era ese. Ah, pues hay otro muchísimo más avanzado, eh. ¿Dónde está David ahora mismo? Joder, qué pará yo. Está con David, eh. ¿Tú qué estás haciendo, Salva? Está conmigo. ¿Volverá a un cuarto? Vale. Mierda. Sí. Ay, 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 el guiri. Nada, me ha arriesgado, tío. Mi primer cuerdue, bien. Está bien. Está bien, tío. Es que si no moría, tío. Claro. Yo no me acuerdo. A lo mejor no sirve para algo. Pero bueno, que los guiri, al fin y al cabo, son guiri, eh. Tampoco hay que... Ah, sí, a ver, no. El guiri no vamos a sacar, pero... Sí. El guiri va... El guiri le echa huevos, le echa huevos al guiri. El guiri sabe... ¿Pues crees? Hostia. Hostia. Tengo que romper el guiri de ese. Tengo que romper el guiri de ese. Abre puerta. Abre puerta. Lo vamos a hacer bien. No te preocupes. Sí, sí, abre. Hostia, el guiri va para allá. La magia del irrompible, eh. Buah. La magia del irrompible. Uh. Es que encima te la llevas, ¿sabes? El guiri muere, eh. Uf, a ver si me da tiempo de abrirlo, tío. Es la roja muy lenta. Yo creo que sí. Y si no, le lupeo yo por aquí y tú la vas abriendo. No, da tiempo, da tiempo. No, ya, a lo mejor no. Y si vamos a ver la bruja barbacoa, no puedo lo que tenga. Tienda, mierda. La magia del irrompible, tío. La magia del irrompible. Pues sí, deberíamos de ir aplicando. Es que Jesús, tío, vale, las cosas que dice muy bien, lo que quieras. Pero cada uno tiene su forma de jugar. Y cada uno debería tener además su rol también. O sea, no pueden ir los cuatro con las mismas P ni nada de eso. O sea, claro, envolvería un poco, pero... Tus ojos bandidos... Los cuatro con las mismas P ni nada de eso. Los cuatro con las mismas P ni nada de eso. Qué lástima. El Pelitos. Los cuatro con las mismas P ni nada de eso. Entonces, vamos a ver. Gracias por ver el video 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 Bueno Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 que han tocado lo de los 360, que no terminan de arreglar lo de las ventanas? ¡Hostia! ¿Vas por mí? ¡No! ¡No! No, pero... tú ya sabes cómo es el juego. Ahora sí, me deja, me deja, me deja. Puede que tenga discordia, ¿eh? Sí, porque nos hemos puesto a reparar él y yo y ha venido. Es un poco malo, ¿eh? Sí, parece que no controla muy bien o no se ha cambiado lo de la sensibilidad. Vale, no es muy bueno, ¿eh? Confirmamos. No, no, no. ¡Mierda! ¡Mira! Esa chopa. ¿Qué? ¡Cuidado! Vale, aquí hay otro. ¡No! ¡Uy! ¡Hombre! Un tío que va conmigo y con tanatofobia. Vale, está conmigo, ¿eh? ¡A ver,ervo! ...y aquí hay otro lado. Me hizo el lío, Javi. Opcional interna, loco. Hay un botiqui... La voy a cambiar. Hay un botiqui... Morado dentro. Que es el que pongo en directo. Confirmación. Viene el guiri, eh. ¡Hasta luego! Cabrona. Que le gusta el motor, eh. Me deja, me deja, me deja, me deja. Yo me lo veo envoliendo, eh. Estoy purificando un totem. Tú habías purificado dos o tres, no? Salvo. Tres. Vale, pues este está al cuarto. Y el quinto lo he visto yo, eh. Está disponible. No creo, eh. Que malo es, tío. Vale, ya estoy purificando el último totem. Y se ha iluminado. Se ha iluminado. Vale. Lo quito. Lo quito. Quitao. Que malo, tío. Que malo, tío. Que malo, tío. No. Mierda. Sí. Mira. Tiene llave. ¿Tienes ese? Yo sí, eh. Vale. ¿Que tiene llave el guiri? ¿Estáis abriendo la puerta? Ah, vale. Tato. Vale. Uy. ¿Viene por mí? Hay una ahí. ¿Viene por mí? No. ¿Dónde está? ¿La puerta? ¡Supido! Vale, está conmigo. Sí, sí. La vez a la puerta. Está conmigo. Sí, sí. La ha visto. La ha visto. Ostras. Vale. Sí, abro Venga, vámonos ¿Nos escapamos, David? Sí, por favor A ver si la Kiri quiere venir Vente Dice que no Venga Tío Menuda cerdaca Ya no pude mantenerla más Ahí mirando para el tiempo, ¿vale? Y se va ahora Yo te jodan, ¿eh? Va para allá, va para allá Mierda No, no, me ha dejado, ¿eh? Buenas 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 Hombre, eso salva Lo saco Si me voy a escapar, la escapado Corre, su chocolate Siento la trampilla Vale La trampilla me está pasando por aquí No, estoy muerto Hostia O sea, le estamos diciendo que se vaya Y justamente cuando tú caes es cuando se va ¿Me lo estás diciendo en serio? Que parece que lo hizo simplemente por joder Y oye, era rango 5, de verdad Este banco Madre Por algo será Yo lo bloqueo del tirón porque va mal Si, es que es por eso Esa cuerda ha ido Nosotros reparamos Nosotros tenemos alquiler Nosotros tal Y después escapan ellos Ahí demuestra lo que ha hecho Si, eso Eso lleva mal desde el principio Yo también lo he pensado Y es que ¿Cómo te pueden dar la opción De ganarte la misma audacia De una persecución? Que rompiendo ganchos Que mira, todavía lo del sótano Lo puedo entender Porque te estás arriesgando Por así decirlo Pero Que igualmente Son Estrategias Por así decirlo Que no No molan Por así decirlo Sí, pero una cosa es a lo mejor que tú le veas purificando y ahí rompiendo ganchos Es como si no hubiese un mañana, ¿no? Claro, parece que lo hacen como para llamar la atención y decir, mira, estoy por aquí, ¿sabes? Yo sí que voy a llamar tu atención Yo creo que me he dado cuenta y lo digo en serio, ¿eh? Lo digo en serio, esto que voy a decir no es... Pero lo veo mejor, loco Mira, se me ha pegado ocho mil audacias y se ha pegado un buen trato después conmigo, él era muy malo, ¿eh? Yo voy a ser sincero Que la... la presión te puede, Illo Porque es como a mí me gusta Anda... Pero... ¿Pirulo de Mico? ¿O...? Si eres de Mico, cabrón Si eres de Mico, cabrón Ya lo tengo yo aquí ¡Ay, qué láctima! Y yo... ¿qué estás haciendo? ¿Cuántos soy? A ver, a ver... ¿Eh? Una persona Voy a jugar una partida, a ver si me sale... a ver si me sale hacer el ritual y ya está Chef Fili Que aquí no se puede... Pero una persona ¡Cumpleaños, Feli! Mira, ya te he sacado, como te cagues, te pego una padiza que flipa, Broly ¿Están tirados? Hasta por lo menos media hora o más ahí en la calle, ¿eh? Te machaco ¡Eh! Creo que tiraron a Ale, tío Creo que tiraron a Ale, ¿eh? Por lo menos Mi colega David, ¿qué? Mira, tiraron a Ale, tío, tenemos que ir para atrás Si, ese... Ya ni me acuerdo lo que voy a decir, tiraron a Ale Qué lástima Pero no me escucháis Yo no lo oigo, ¿eh? Yo no lo oigo, ¿eh? A ver... Yo a él no lo oigo Con mi madre que su... Que ella dice que puede salir ¡Pup! Porque puede salir a Ale, yo no No sé No, no sé, es que... No, porque ella no tiene más de 70 Y 70 son los que pueden salir Creo que una hora antes o dos horas antes, o no sé ¿Pero dos horas antes de qué? Pues porque hay horarios y la gente que tiene más de 70 años puede salir antes Yo no puedo salir... Bueno, yo y tú y todos los que estamos aquí Hasta las 8 no se puede salir ¡Pues cómprate un perro en su primo como yo! Sí, sí, los del perro no veas, ¿eh? No... Pero yo no lo suelo sacar al perro No suelo... ¿Y quién lo saca? No suelo... O sea, que no lo saco ahí como todo el mundo, ahí 8 veces Yo lo saco por la noche y ya está Y... ¿Y el niño no saca al perro? Bueno, el niño es muy pequeño No saca ni al perro, cabrón Nada, es muy pequeño todavía Pero coño, yo con 8 años salí a la calle, ¿verdad? Pero tío, ¿qué le pasa al mando, tío? Se me volvió el mando un taco de raro, tío Pues nada, ahí os dejo Yo me voy Después si eso me conecto Luego... Adiós ¡Ahhh! ¡Aah! No, no, no... ¡Suscríbete! 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 ¡Ya estás, macho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No hay fuerza? Ok ¡Para el sotanete! ¡Gracias! 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 ¡A luego! ¡Supapa ya! Suerte de esa trampilla y te escapa. Suerte de esa trampilla. Suerte de esa trampilla. No ha cortado más que a uno, su primo. ¿Está en partida o qué salvás? ¿Y qué está haciendo entonces? No, pero no tiene la pantalla. Sí, ¿pa' qué? ¿Eh? No, si yo no lo digo a algo para que no vea a nadie, yo lo hago por tenerlo ahí para mí. Por nadie, a mí me chupa la pera, la pera. Limonera. Uy, 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 que le doy a cerrar la aplicación, uy, 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 uy. No. 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 No.